Bienvenidos a 120 minutos. Bienvenidos a todos a través de Canal 11, a través del Facebook Live de Deportes Monumental y a través de los 93.5 FM. Ahí en la radio donde usted tiene que sostener presionado el botón de la memoria, guárdelo porque hoy la selección de Costa Rica juega a través de los 93.5 FM. Todos los detalles desde el Estadio Nacional Costa Rica frente a la selección de Uruguay, un juego de preparación para la eliminatoria mundialista que inicia el próximo jueves. Y desde La Sabana, toda la información, el relato de Harry McLean Allen y ver cuál será la formación titular de don Gustavo Alfaro para este juego de preparación. Ya confirmó a Patrick Sequeira que ayer lo conversábamos por acá, le valió el boleto por lo menos desde España y será titular frente a la selección uruguaya. Veremos cuáles son los 10 restantes, pero ojalá una propuesta ofensiva, verle algunos chispazos a esta selección de Costa Rica y por supuesto la victoria para ganar confianza pensando en el juego del próximo jueves frente a San Cristóbal. Harry McLean Allen, hoy tenemos un invitado especial desde México, me deja saludarlo, de la familia Peluche. Desde México, Carlos Serrano Peluche. ¿Qué tal? Muy buenos días. El viernes, el viernes y el cuerpo lo sabe. Espero que hoy les guste, les guste la camisa, les guste el estilo diferente. Harry McLean, esta camisa me la compré un día y yo dije, esta la tengo que llevar en algún momento a 120 minutos, un viernes. Hoy es viernes, salgo a vacaciones, entonces imagínense lo feliz, lo contento que puedo venir. Pero un abrazo para todos los que están en la sintonía de Monumental de la radio de Costa Rica a esta hora y me llegaba un reporte ahora temprano desde Guanacaste, Harry. Usted recuerda en el equipo de Guanacasteca hace mucho tiempo a Sebastián Cartagena. Sí. Lo recuerda, el hijo de Sebastián Cartagena está con esta selección de Uruguay que vino al país para enfrentar a la selección nacional de Costa Rica esta noche. Es un detalle interesante de este futbolista que jugará hoy contra Costa Rica, que es una selección prácticamente que la selección de Uruguay para enfrentar a Costa Rica. Entonces, para que no se hagan expectativas, la noticia en Uruguay no ha sido el partido contra Costa Rica. La noticia en Uruguay ha sido la despedida, el retiro de la selección de Edinson Cavani, que mientras la selección está aquí concentrada, tienen previsto ya distintos homenajes, evidentemente en Uruguay, porque se despide una de sus principales figuras durante los últimos años. Costa Rica sí tiene una selección más fuerte y por supuesto que ahora sí, el arranque de días determinantes para la selección nacional. Harry será amistoso hoy contra Uruguay, todavía quedan entradas disponibles. Después, eliminatoria contra San Cristóbal el próximo jueves, partido contra Granada el domingo de la próxima semana, el 9 de junio, y ya posteriormente a eso será la Copa América. Harry McLean con la camiseta de Costa Rica bien puesta. Usted le tira y le tira durísimo a Gustavo Alfaro, pero usted siempre con la roja puesta. Un abrazo. Un saludo para todos, muy buenos días, que la pasen bien, y voy a responder su pregunta. Yo soy costarricense, y siempre voy a apoyar a la selección, que le tire o no le tire, son otros 100 pesos. Apoyo a la selección. Siempre apoyaré a la selección, que me ha dado tantas satisfacciones. Desde 1994, las eliminatorias que arranqué aquí en Monumental, hasta la fecha me ha dado alegrías. Logré ser campeón de la CONCACAF con el equipo de Costa Rica, entonces yo siempre voy a apoyar a la selección. Así sea que el técnico de turno, me guste o no me guste, sea bueno o sea malo. Así es que no hay ningún problema. Vamos con información de una vez, el próximo 8 de junio habrá asamblea en la Liga Deportiva Alajuelense. Se van a poner en disposición los puestos de vicepresidente, prosecretario, vamos a ver qué más, vocal primero, vocal tercero, y el fiscal financiero. Se habla de que mejor Hidalgo sería el candidato opositor para esta asamblea por el puesto del cargo de vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense. Ya veremos qué ocurre hasta el próximo martes cuatro, no martes no, el día cuatro de junio. Hay tiempo para inscribir papeletas para esta elección que será, repito, el ocho de junio. La asamblea en la Liga Deportiva Alajuelense no está en disputa la presidencia, pero sí está en disputa la vicepresidencia, el secretario, el vocal primero y vocal tercero. Los puestos en disposición en Liga Deportiva Alajuelense que ahí sigue haciendo los movimientos correspondientes de cara a armar un equipo competitivo de la próxima campaña. Hoy juega la selección, a mí, la verdad, no sé ustedes qué les pareció la conferencia de Gustavo Alfaro, un drama con el Keylor Navas, sorprendido. Bueno, ya no está, se retiró, ahora hay que buscar soluciones. Lo de Patrick Sequeira es importante y si lo traen a cada rato que lo pongan, por lo mejor va a saber para qué sirve, ¿verdad? Que lo pongan en el marco, a ver si es bueno o es malo y si responde o no, eso en cuanto al tema. Usted con Gustavo Alfaro quiere ver a dónde hay una, alguna situación, un pelito en la hoja blanca para ver a dónde es que le tira, ¿verdad? No, no, es que ya uno va anotando su estilo. El problema es que... Es que uno va anotando su estilo en sentido de que vea lo primero que viene a decir usted, un drama. ¿Pero por qué se habló del técnico, del jugador? Yo lo sé, sí, el que lo sorprendió, ok. ¿Pero por qué drama? ¿Cuál drama hizo? ¿Cuál drama hizo? Más adelante dijo que sí, que le llamaron, entonces para mí ya se terminó. ¿Qué tenía que haber dicho? Bueno, sí, lamentablemente son las estrellas del fútbol de Costa Rica. Sí, pero lo dejó guindando desde el internet de él. Lo dejó guindando. Ah, ya interpretó lo que yo dije. Y yo no tengo nada que contar al señor. Sí, pero no le hizo drama tampoco. Si le va bien, qué bien por él. Y si nos va mal, nos va mal a todos. Vea. Es que no hay problema. No les voy a decir qué tienen que hacer hoy, pero hay regalos. Ojo, camiseta del Real Madrid, camiseta del Borussia Dortmund, porque mañana es la final de la Champions. Mañana es la final de la Champions en Londres, en ese estadio de Wembley. Una sede histórica y el Real Madrid se podría acercar a la 15. Mañana el juego a la 1 de la tarde. Hora costarricense, la del Real Madrid, la del Dortmund. No les voy a decir qué tienen que hacer, pero si quieren van compartiendo la transmisión del Facebook Live. Y además creo que tenemos entradas para ir a ver a la cele también esta noche. Nada más ahí, si el gringo me contesta, si tiene la delicadeza de contestarme el mensaje que le mandé al WhatsApp. Pero creo que sí tenemos entradas. Así que, 9 con 9, les cuento antes de la pausa que Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías Fandeli. Y si no se han inscrito en el torneo de EA Sports FC 2024, para todos los amantes de los videojuegos de fútbol. Bueno, se viene el torneo más grande de Costa Rica y las inscripciones son gratuitas. www.futvcr.com Vayan y le dicen a sus compas que son buenos jugando FIFA, que son buenos jugando FC 2024. Y que demuestren, a ver si es cierto, que están preparados para ser los campeones y ganar grandes premios con este torneo de FUTV. Una pausa y ya venimos. Hoy juega la CL a partir de las 8 de la noche en Transmisión Monumental. Hola amigos de 120 Minutos, este sábado hay final de Champions, así que vamos a ver si pegan el marcador exacto. Yo digo que queda el Real Madrid ganando 3 a 1. 4 a 0, gana el Real Madrid. ¿Quieres saber quién hace los goles también? No, 3 a 0, gana el Real Madrid. 3 a 0, gana el Real Madrid. 3 por 0. Real Madrid 3, Dortmund 1. Creo que gana el Madrid, por supuesto, no hay duda. Serán 15 Champions y marcador 2, 2, 2, 2-0, 3-1. Cualquiera, 2-0. Gana el Madrid 2 a 1. Partido lindo, hermoso este sábado, pero creo que va a ganar el Real Madrid 3 a 1, sencillo. 3 a 0, gana el Real Madrid, el equipo blanco. Creo que va a ser un 2-1, gana el Real Madrid. 9 con 15 de la mañana, acá en 120 minutos. Juega la CL a las 8 de la noche, hoy en transmisión monumental para que nos acompañen. Los detalles de este Costa Rica contra Uruguay. Juego amistoso, previo a lo que será la eliminatoria mundialista del próximo jueves. Para cualquier color que ustedes utilicen al pintar o decorar, Eagle tiene un tomacorriente o interruptor que combina. Búsquelos en el pasillo eléctrico de su ferretería preferida, porque con Eagle todo funciona. Pablo Guzmán, y aquí con el invitado especial desde México, Carlos Peluche. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué le parece? Invitado internacional, oye. ¿Qué no soy yo? Nada que decir, las 9 y 16, ya ustedes anunciaron esto, ¿no? ¿Verdad? Las camisetas, sí. Hablamos de que tenemos camiseta del Real Madrid y camiseta del Borussia Dortmund. Ok, para hoy, esta posibilidad de que usted vea la final de la Champions mañana, ya sea con su camiseta del Madrid o con su camiseta del Borussia Dortmund. Bueno, lo único que tiene que hacer es compartir. Esto es gracias a Solo para Fiebre, ¿verdad? Que le trae a usted las camisetas. Vean, esta está chivísima. ¿Y esa, saben de quién es? De Royce. Marco Reus, que se despide del conjunto del Borussia Dortmund. Esta temporada, histórico, ¿eh? Oiga, la canción del Dortmund. Y luego, esta que yo sé que todo el mundo la quiere. Esta que yo sé que todo el mundo la quiere. La blanca del Real Madrid. El equipo de Carlitos. Huele a nuevo, sí. Real. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Es muy fácil. Aquí nada más. Solo tienen que compartir el Facebook Live de Deportes Monumental y poner cuál quiere. Entonces se pone, gracias a Solo para Fiebre. Y etiquétenlos y síganlos. Solo para Fiebre. Yo quiero la del Real Madrid. O yo quiero la del Dortmund. Y cuánto tiempo tienen para participar. De aquí hasta que termine el programa. Y hoy daremos el nombre de el ganador o la ganadora. Juan Ignacio Lemaitre, Gavita, Sala Madrid, Pablito. La del Real por mi cumple. Dice Quima Cuña. Errol Sibaja. Dice la del Real. Yo la del Dortmund. Edwin Abarca. Javier Serrano. Yo quiero la del Real. Me encantó. Eduardo Molina. La del Real. La del Dortmund. Dice Gregory Jesús. También Guillermo Quiroz. Gracias a Solo para Fiebre. Sala Madrid. Y nada más. Pablo Rivera. Quiero la del Real Madrid. Gracias a Solo Fiebre. Dice Alan Roberto. También quiero la del Real Madrid. Julio Sánchez. Enrique Gómez. Walter Román. Andrés Araya. Jonathan Arroyo. Walter Ortega. Y todos los que están participando por ahí. Dani Cordero. Pura Vida. Carlos Hidalgo. Vamos Madrid. Oscar Zanabria. Gracias a Solo para Fiebre. Pura Vida. Quiero la del Real Madrid. Oscar Zanabria. Pura Vida. A todos los que están participando. Félix Hernández. La del Real Madrid. Ahí está. Entonces. Todo lo que usted tiene que hacer es eso. Un saludo ahí para la gente de Solo para Fiebre. Para mi buen amigo José Cruz. Que nos está escuchando. Nos está viendo. José Cruz. Perdón. Sí. Que nos está escuchando. Quiere participar. Ya. Es que está ahorita revisando. Y sí. Efectivamente. Ya ahora sí empezó la gente a participar. Porque mañana. Es la gran final de la Champions. Ya hay. Más de 100 participando. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a compartir. Imagínense. Que usted diga. No. No participé. Y vea. Y quedé. Quedé. Viendo Palciprez. Como dicen ahí. Ya hay 237 compartidos. Pero tienen que compartir y decir. Por cuál se va. Aquí ya me puso mi buen amigo Diego. El moncheño Diego me dice. Voy por esa del Dortmund. Ahí está. Y participen. Ya saben. Compartan la transmisión. Y ahí ponen. Quiero la del Dortmund. Quiero la del Real Madrid. Gracias a Solo para Fiebre. Y si usted no se la gana. Pues bueno. Vaya y le pide a esa gente que trajo. Para estos días. Precisamente de estas camisetas. Así que. Lo que tiene que hacer es eso. Y ya estamos participando. Hoy. Con estos dos regalos. Que son sencillamente espectaculares. Para la final de la Champions. De lo que vamos a hablar. Ahora más adelante. Porque evidentemente. El fútbol mundial. Se paraliza este sábado. Con el partido más importante. Después de una final de Copa del Mundo. Me parece. Que la final de la Champions. Hasta. Sobrepasa una final de. De Euro. Y de Copa América. Ahora. En cuanto a atención. En cuanto a. Interés mediático. Lo que hay en. Alrededor. De eso es. Yo creo que es impresionante. Entonces. De ahí. Tienen que. Tienen que. Tenemos que hablar del tema. Y evidentemente. De lo que. El mundo del fútbol. En estos días. Está. Hablando. Ya hay más de cuatrocientos. Compartiendo. Y apenas tenemos las nueve. Y veinte. Te participe. Comparte. Quien quita. Ya durante todos estos días. Hemos tenido. Regalos. Para todos. Los que están. Y los que son fieles. A ciento veinte minutos. Porque esa es la idea. Que usted. Nos vea. Nos siga. Participe. Y forme. Parte de esta gran comunidad. De ciento veinte minutos. Hoy juega la CL. También. Además de la final de la Champions. Viene. Periodo. Época de selección nacional. La selección de Costa Rica. Que tiene. Su partido. Esta noche. Contra la selección de Uruguay. El juego amistoso. Ayer. Habló. Gustavo Alfaro. Ayer nos sacó. De algunas dudas. ¿Verdad? Lo de Patrick Sequeira. Lo que habíamos dicho acá. Será el día. Para darle una oportunidad. Al guardameta. Que llaman. Y que nadie sabe por qué. Bueno. Hoy tendremos la oportunidad. De verlo. Para. Para que. Debute. Con selección mayor. El mundialista. Debutará. Con selección mayor. En Costa Rica. En un partido oficial. Acá. De la selección mayor. De Costa Rica. Patrick Sequeira. A ver. Que trae. El guardameta. Que juega en Ibiza. En la tercera división. Del fútbol español. Que juega ratos. Pero ya ayer dijo. Y ayer dijo de una vez. A Leo Moreira. No lo convoco. Porque. Medio hizo bien las cosas. En el segundo semestre. Pero anterior a eso. No. Pero para los que le preguntaron. Porque ayer de una vez. Hubo esa pregunta. Sobre Moreira. Y Gustavo Alfaro. Fue claro. En decir. ¿Por qué no? Y es decir. Estamos claros. Que no le gusta. Yo siento que es más sencillo. Es lo más fácil de decir. Porque entonces yo le pregunto. ¿Qué ha hecho extraordinario? Lescano. Que es banca del otro. ¿Qué ha hecho extraordinario? Patrick Sequeira. Por eso. Estamos claros. El extraordinario es un tema. Y también. No lo va a decir seguramente. Al aire. Públicamente. En conferencias. Pero el tema de la edad. Tiene que influir en algo. Porque. Leonel Moreira. Lo han. En la portería. Se ha hecho un recambio. Como si estuviéramos sufriendo. En ese puesto. Por la ausencia ya de. De otros porteros. Pero que lo diga. Lo de Keylor es punto y aparte. Eso está claro. Lo que dijo fue que. Los otros le han ganado la carrera. La carrera se la ganan en ese tema. Pero. Él lo tira. Pero lo que Harry tira. Al tema deportivo. Es un tema claro. Es decir. Te dicen. Bueno. Y aquí no es para defender a nadie. Pero te dice. A Moreira no está. Por esto. Esto y esto. No le. No le. No le llena el ojo. Pero. A Patrick Sequeira. Que lo ve cada no sé cuánto. Sí. Entonces. Yo siento que aquí. ¿Cuántos partidos completos de Patrick Sequeira observará? O ya habrá observado. Gustavo Alfaro. Aquí estamos clarísimos. Estamos clarísimos. De que eso es una. Espero que todos. De que esto es una directriz. Y que Moreira no va a estar. Aunque haga la mejor campaña del mundo. No va a estar. Y lo otro que Patrick Sequeira. Es una decisión. De la federación de fútbol. Es una decisión que va más allá del técnico de turno. Y hoy tendremos la oportunidad de verlo. Acá en el país. Esta noche. Ojalá le vaya bien. Yo creo que es un partido de oportunidades. Ayer lo sostenía. Uno espera un ambiente positivo. Y que mejore. Conforme nos vamos acercando a la eliminatoria. Ya unos días. Y que caliente un poco el ambiente. ¿Verdad? Porque entiendo que muy poca gente está matriculada en la causa selección. Al día de hoy. Todo el mundo está como dudoso. Entonces. Lo único que nos lleva. A montarnos en el bus de la cele. Es triunfos. Buenos resultados. Actuaciones importantes. Confianza en jugadores que se ganen los puestos. Y bueno. Estamos empezando. Empezando de cero. En algún momento estábamos en un periodo de transición. Yo creo que ya no estamos en un periodo de transición. Ya la transición se acabó. Ahora estamos en un periodo donde todo empieza de cero. Y para muestra. La estructura de la cele. La convocatoria. El microciclo que hemos tenido. Con jugadores que debutarán. Probablemente con el equipo tricolor. Y que están haciendo sus primeros pasos en la cele. Entonces ya. Eso donde teníamos. Una transición mixto. De veteranos. Con jóvenes. Y ahí estábamos. En transición. Yo creo que ya. Ya con la salida de Keylor Nava. Se termina. Y estamos de cero. En una selección. Que tendrá que ir. Formando su carácter. Formando su sistema. De juego. Formando sus principales figuras. De cero. De cero. Porque a ninguno. Me parece que a hoy. Se le pueden poner medallas. De los que están. Por ahí convocados. Entonces tendrán que ganarse. Su puesto. ¿Quién es el más veterano? O el líder de hoy. Campbell y Calvo. Nada más. Esos son los veteranos. Pero el resto. La gran estructura. Es de jugadores nuevos. Con oportunidad de empezar a hacerse un nombre en Costa Rica. Sí, sí. Hoy. Es un partido de esos. De los que. Es de prueba. Porque ni siquiera son los jugadores. Que van a estar en la eliminatoria. Algunos. Y tendrán esta oportunidad. Esta noche. Y lo que tiene que hacer Costa Rica. Independientemente. Vea. Yo siento que. Todo muy bien. De Gustavo Alfaro. Y todas las cosas. Pero ya. Cuando uno lo escucha. Cada vez más. Lo que dice es. Ok. Vamos a ver. Pasemos de la hablada. A los resultados. Y los resultados. Ya tienen que empezar a darse. ¿Cuándo? A partir de hoy. Hoy viene un rejuntado de Uruguay. Que nos van a decir. Contra un rejuntado de Costa Rica. Claro. Pero Costa Rica lo está haciendo. Porque quiere. Porque Uruguay advirtió. Con qué venía. Y Uruguay advirtió. Que eso era lo que traía. Para ese partido. Costa Rica aceptaba o no. Costa Rica aceptó. Para tener también un rejuntado. Y ese rejuntado. Es el que va a enfrentar hoy. A Uruguay. Y que. No se enojen. Cuando uno dice esto. Pero si. Si fuese. Ya la selección. Que va para la eliminatoria. Y no. Y más bien anuncian. Que la eliminatoria va. Va a haber lista de eliminatoria. Pero es más rejuntado lo de Uruguay. Que lo de Costa Rica. Claro. Pero escuche. Pablo. Pero escuche lo que estoy diciendo. Ya Uruguay había advertido. Por eso. Que era un rejuntado. Y que nosotros aceptamos jugar. Contra ese rejuntado de Uruguay. Que nosotros hayamos decidido. Enfrentar a Uruguay. Igual. Con una selección. Que no es la de la eliminatoria. Porque la de la eliminatoria. La van a anunciar. ¿Hasta cuándo? El fin de semana. Pero. Después de hoy del partido. Del fin de semana. No sé si de la noche. Entonces. La decisión es nuestra. Pero ¿quiénes se pueden agregar? Sí. Algunos de los legionarios. Ya le dije cinco. Manfred Cante. Juan Pablo Vargas. Manfred Ugalde. Son cinco. Me faltan dos. Que en ese momento se me fueron. Lasiter. Lasiter que ha estado convocado. Es que son muy pocos los que faltan. Para este grupo. Pero que esos lleguen. Y nos transformen en la selección. No, no. Es que no van a transformar. Pero es la base del equipo. Es que yo. No sé si. No, la base es esta. Si logro. Por supuesto que esta es la base. Por eso le iba a decir a Pablo. No sé si usted cree. Ese rejuntado. Yo estoy hablando del rejuntado. Yo estoy hablando del rejuntado. Que hay desde el. Desde la primera. Convocatoria a los microciclos. Escuche. Pero yo estoy hablando. Tal vez no llegaron a este último partido. Pero no me va a decir usted. Que es un rejuntado. Una selección. Que en su primera convocatoria. Para microciclos. Se equivocan con un nombre. Ya no está. Ya no está ese nombre. Sí. Pero eso. Pero eso. ¿Qué es lo que demuestra? Lo que demuestra es que esto es un rejuntado. Para ver qué nos sale. Es algo nuevo. Es tener que formar una base. Echando un montón de. 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 De ingredientes. De ingredientes. Para ver qué sabor te sale. Vea. En esta selección hay 30 jugadores. Y faltarán. Siete. Mucho. Ocho. Para que se incorporen en los próximos trabajos. Ya de la próxima semana. Para eliminatoria. Y luego Copa América. Eso que quiere decir. Que en este grupo. Que hoy enfrentará a Uruguay. Hay aproximadamente 18. 19 jugadores. Que van a estar en la fecha FIFA. Entonces rejuntado no es. Lo que pasa es que hoy. La base de nuestra selección. Usted ve eso. Eso es una selección. Lo nuestro. Lo de hoy es una selección. Se acerca más a selección. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Cuando usted dice que Patrick Sequeira. Cuando usted dice que Patrick Sequeira. Va a ser titular. De la selección de Costa Rica. Es el portero. Ahora es el portero. Pero mi pregunta es. Cuando usted escucha que Patrick Sequeira. Va a ser el titular hoy. De la selección de Costa Rica. Está. Total y completamente tranquilo. Para iniciar la eliminatoria. Con eso muchachos. No estoy ni siquiera tranquilo. Con Kevin Chamorro. Ni con Sequeira. Ni con Aaron Cruz. Con ninguno de los tres. Estoy tranquilo. Pero una cosa es tranquilidad. Y otra cosa es. Lo que hay. Es la primera línea. El primer esbozo. De quien será el sustituto de Keylor. La ficha uno. Se la dieron a Sequeira. Y depende de él. Pero la ficha uno. Se fue Keylor. Ok. Etapa nueva. Reseteamos la máquina. Oportunidad uno. Es que ese amor. Yo creo que el portero. Después de que. Está entre esos dos. Pero el punto es que ninguno. Porque lo que Pablo quiere es. Mencionar. Cuál nos da la certeza. O la seguridad. De que ya es el portero titularísimo. Si hoy. Tenemos que valorar. Por actuaciones en selección. Y por lo que. Por los partidos que suma. Chamorro. Pero ninguno da una certeza. De que ya sea el portero. Que se ganó la descarga. Ningún jugador. Ningún jugador. Pero por eso. Pero por eso. Pero no el resultado. Porque ya son los tres convocados. Por eso mi punto. De aquí a tres días. A cinco días. Para que arranque la eliminatoria. Estamos. Armando el asunto. Apenas. Entonces yo si veo. Que todavía esto no es una. Todavía no podríamos salir a decir. Que esto es una selección consolidada. Pero perdón. Aunque no le guste a Serrano. Mi término. Yo sigo creyendo. Estos apenas. Están rejuntando gente. Para intentar armar. Una selección. Porque usted ve. Lo que tenía armado. No es. Lo único. Es una gran cosa. Entonces esto es muy sencillo para usted. En eliminatoria. Y si lo quiere ver así. Para hoy. En eliminatoria. Vamos a jugar con una selección. Porque no tenemos la misma selección. Cuando estás hablando de los legionarios. Estás hablando de los jugadores. Que mejor se vieron. Pero ninguno tiene un peso determinante. Además de Manfredo Galdes. Pero que se vieron mejor. Con Pablo Vargas. Que uno diría. Tiene que ser titularísimo. En selección. Con don Gustavo Alfaro. No ha sido titularísimo. No, no, no. Por eso. Por eso. Entonces. Y ojo. Es un legionario que falta. Estamos armando. Alejandro Gran es el otro. Que tampoco ha sido titularísimo. Eso todavía no es una selección. Ariel Lassiter no es titularísimo. Lo Gustavo tenía. ¿Qué es la base? Y nosotros. También teníamos una única certeza. Para empezar la eliminatoria. Y era la portería. Keylor. Y el 9. Que es más Portugalde. Lo dejó guindando. Digamos así. Apenas empezaba la eliminatoria. Y para la Copa América. Pero la única certeza. Era en la portería. Yo creo que ni sistema de juego. Ni zona defensiva. Ni volantes. Ni laterales. Ni delanteros. Están ya consolidados. No hay ninguno. Yo creo que. Sí. Lo que están haciendo. Es una llamada de prueba y error. Es que yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no llamaría a un rejuntado. Pues se ve la base. Que están ahí. Faltan cinco. Pero la base está ahí. Que enfrentó a. Por eso. Pero todos esos son de prueba y error. A partir de que llegó Alfaro. Llegó con carta libre. Para hacer una nueva selección. Ya lo que hizo. El partido contra. Contra. Contra Argentina. Keilo Raba no está. ¿Verdad? Estaba. Axel Quiroz. Ahí está. Ahí está. Fernan Faerun. Ahí está. Julio Cascante. Ese lo ha acomodado. No es fecha FIFA. Pero no está ahorita. Ya llevamos de cuatro. Dos no están. Francisco Calvo. Ahí está. Ahí está. Es lo rarísimo. Fue el único de los legionarios. Que estaba acá. Terminó hace tres, cuatro semanas. Ahí está. Ariel Asitre no está. Entonces llevamos seis. Tres están y tres no. Al Cosser. Ahí está. Ahí está. Y también fue otro de los que llamó. De los que estaban aquí. Por eso queda la duda o no. Ahí está. Orlando Galo. Ahí está. Aguilera. Ahí está. Seis. Zamora. Ahí está. Ahí está. Y Manfred Ugalde. No está. No está. Son siete y cuatro fuera de la base. Pero es que Ariel Asitre es indiscutible en selección. Pero esos cuatro yo sí los veo importantes. Ariel Asitre es indiscutible en selección. Pues indiscutible no. No, no es indiscutible. En esta era. En esta era. En los que mencionó Pablo y que no están. El único indiscutible se llama Manfred Ugalde. Como nueve de la selección. Bueno, indiscutible. Porque no hay otro peso pesado en selección como nueve. Pero ojo, ojo, esa selección. Por eso yo digo. Y no tiene goles en la. Ojo, esta selección. En la Liga rusa. Y los hombres que no estaban en. Bueno, que estaban como suplentes para ese partido. Yael López ya ni siquiera tiene equipo. No. Ojo, y era el seleccionado nacional. Alexis Gamboa. Patrick Sequeira. Ellos no estuvieron contra Honduras, ¿verdad? Ya él ni. Quien es Vargas. Pero estoy hablándole de la lista de posibles. Por eso yo le hablo de la lista competitiva también. De ahí. Quien es Vargas. Ahí está. Sí, sí está hoy. Ya está. Ya hoy sí. Chamorro. Ahí está. Ahí está. Alejandro Brand. No. Joel Campbell. Juan Pablo Vargas. Pablo Arboin. Gerald Taylor. Warren Madrigal. Jefferson Brenes. Elías Aguilar. Joseph Mora. Y Anthony Contreras. Quince jugadores están. La lista de los jugadores que llevó a esa gira. Hay quince. Sí, sí. Y no está Alías porque por tema de lesión. No está Arboin por un tema de lesión. Quite dos. Alexis Gamboa por decisión técnica. Pero donde uno ve que uno de los jugadores de esta selección era ya él. Y ya ya él ni siquiera tiene equipo. Ah, pero la escogencia, entonces eso es otro nivel. Eso es otro. Por eso están armándola. Por eso, pero no el rejuntado. Es que usted está diciendo rejuntado. El rejuntado no va a ser lo que tenemos. Yo todavía no llamo a esto una selección. Yo llamo a esto una selección cuando ya esté consolidada y cuando usted sepa. Selección es la que fue ahora sí el 2014. Usted le va a llamar a selección a esto. Selección fue la del 2002. Selección fue hasta la que tenía al Machillo Ramírez. Pero usted le va a llamar a esta selección entonces dentro de un año. Vamos a seguir teniendo rejuntados. Cuando se arme. Cuando se arme serio. A eliminatoria vamos a ir con un rejuntado. A Copa América vamos a ir con un rejuntado. Cuando dejemos la falta de seriedad de los microciclos llamándose a medio Costa Rica. Pero bueno, entonces revisemos la lista de este microciclo y dígame usted cuántos de estos son para rejuntado. Este último es el más cercano a la realidad. Pero los dos anteriores donde usted tenía que estar empezando ya a moverse. Los dos anteriores que forman parte de este proceso de selección. Los dos anteriores fueron un ridículo y ustedes mismos lo vieron aquí y lo dijeron. Cuando vieron a jugadores descendidos, jugadores, esa es. Vea, todos esos están en la línea convocatoria de la selección. Cuando a mí me dicen que en la línea convocatoria están jugadores que fueron al descenso. Jugadores de un cartaginés que fue un desastre en el torneo. Que queda en el, en el, no solo en el de uno, en el de la gente. Es que en esa convocatoria. Esto se está armando apenas. Esto todavía no es una selección seria. Sí, como no sé cómo lo, cómo lo está tratando de ver. Selección seria, entonces vamos a tenerla. ¿Cuándo? Para usted, ¿cuándo debería ser el plazo para tener ya una selección seria? Deberíamos empezar ya a dejar esos microciclos con el llamado. Un montón de gente que le han dado camiseta en estos últimos 15 días de selección de Costa Rica. La nueva, hasta la nueva, estrenaron algunos. La indumentaria nueva se la han dado a cualquiera. Para mí ya esto, ya debería empezar a cerrar el grupo y ya dejarse de esos microciclos con el montón de gente. Hay jugadores que no. Para usted el microciclo, del primer, de los tres microciclos que se hace. Los dos primeros, son una charanga. Bueno, no, pero el primero, y revisando también, obviamente no hayan semifinalistas. Entonces no hayan del Herediano, no hayan del Zapriza, no hayan de la Liga. Entonces no los haga. Entonces no lo hace, mejor. Con esa charanga ya no. Yo creo que los valores de otros equipos cuando gastas en una eliminatoria. ¿Qué ganó usted con eso? Traer hoy 20, la semana siguiente 20, la otra semana 20, y qué ganó con eso. Primero, usted está equivocado porque no fue traer 20 en una, después 20 en otra. Bueno, llamar diferente en otra. Entonces ya con eso usted está equivocado. Llamar primero, llamar primero Cartaginés, Grecia, jugadores. ¿Para qué? Llamar luego jugadores de Herediano, ¿para qué? Para ensuciar la cancha innecesariamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame una cosa, no es mejor que llame los que estén disponibles dentro de su marco, de su estructura y trabajar. Es que son fórmulas de trabajo. Son fórmulas de trabajo. Si el técnico ocupa a los jugadores. ¿Cuál es el beneficio? Y ya lo tengo por eso. ¿Cuál es el beneficio? Por eso. La única oportunidad que tiene son microciclos. Pero por eso lo voy a decir sinceramente. Por eso está bueno. Que no trabaja. Está bueno, pero ya entonces, que ya entonces empecemos a ganar y empecemos a ganar bien. ¿Y cuándo tiene que empezar a ganar y a ganar bien? Hoy. ¿Y cuándo más? El jueves. ¿Y cuándo? El domingo entrante. Copa América es otra cosa. ¿Y por qué? ¿Pero usted estaba feliz después del partido contra Argentina? Sí. Ahí, ahí. ¿De qué buen partido? Bueno, ya se ha hecho algo con esta misma base. Sí, pero ya ahora. Ya usted estuvo feliz. Ya ahora es empezar a ganar. Esa es una sorbicita. Ahora es empezar a ganar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ya hay que dejar de lado la hablada. Ya se ganó un partido importantísimo. Y empezar a ganar en serio. Pablo, ya se ganó un partido importante contra Honduras. Sí. Yo nada más. Ahora vienen los de verdad. ¿Y cuáles son los de verdad? Los dos eliminatorios que usted tiene que terminar con seis puntos. Y con una muy buena cantidad de goles a favor. Y ya dejar de lado todo este montón de nombres y de convocatorias rarísimas. Y de abrirle la selección a cualquiera. El problema es que voy a ser muy sincero. Y yo lo cuestiono. Que don Gustavo vea el fútbol de primera división. Lo cuestiono. Porque yo creo que él conoce a los jugadores hasta que los lleva a entrenar con él ahí al complejo de la fe de fútbol. Que es para lo único que ha servido. Para que él los conozca y tenga contacto directo. Porque yo dudo que vea el torneo de la primera división. O lo ve tan diferente a como lo veo yo. Porque se lo juro. O sea, él confía más en Alexandre Lescano. Que lo vea en el complejo de la fe de fútbol. Porque creo que no vio el campeonato nacional. Porque creo que no vio el campeonato nacional en los partidos de Grecia. En los partidos de Grecia que yo vi en el cierre del torneo. Que estuvieron cerca de ese microciclo. Yo dije, ni cerca, ni cerca de ser futbolistas. Tendras destacados para ser tomados en cuenta en la selección de Costa Rica. De Cartaginés también. Llamó a Douglas López. Uno de los más cuestionados de todo el torneo. Yo vi los últimos partidos de López. Entonces yo digo, pero qué campeonato está viendo Gustavo. No le encuentro. La lógica. Yo tampoco. La lógica. Yo vi los partidos. Porque estuve en las transmisiones. Y no fueron ni siquiera candidatos. Es más, pasaron desapercibidos. Uno más. Los que llamó de Grecia. Habían otros que todavía, usted decía, pesaban más en el terreno de juego. Yo duro que vea los partidos. Son los jugadores que sobran en la lista. Son los jugadores que sobran en la lista. Y para qué hacen eso. Que no tienen que estar en una selección. ¿Para qué hacen eso? Son los gustos del entrenador. Son los microciclos para conocerlos. Porque creo que ese es su mecanismo para realmente conocerlos. Pero vea que estos. En la primera división no lo ve. Vea que estos cuatro. Y yo ahí sí estoy de acuerdo con usted. Hay nombres y de jugadores que sorprenden. Pero por algo existe el gusto. Y para los gustos son los colores. Y el técnico tendrá su gusto. No, 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 no. Pero de esta lista. De esta lista. A Salmerón sabe de qué le sirvió la selección. Las llamadas. De firmar con Herediano. Pero yo creo que eso no. Eso es lo que sirvió a él. Eso no fue la selección. Salmerón era de Grecia y lo conocían bien. Porque Manrique Islas se fue a trabajar con Herediano. Al llamarlo tantas veces. Y lo conocen perfectamente, por supuesto. Lo conocen perfectamente, que eso no fue por selección. Lo conocen perfectamente. Ahí está Manrique Islas en el Herediano. Para mí sí. Es un precio muy alto. Ya en la hora de la selección ya es otra cosa. Todas las convocatorias están. Le creo que ve los partidos de primera división hasta que llega al estadio y hasta que se siente la par mía que realmente lo está viendo. Porque sinceramente, la selección ya no va a estar nunca porque está en un cabón estadio, ¿verdad? Así, solo así. Tal es el estrés, Carlos. Te estamos viendo en la realidad. Solo así. En ninguna parte del mundo. Pero suave un toque. De esta lista, de los que sobran, yo le puedo dar cinco nombres. Aquí la tenía y estaba revisándola. De los jugadores que uno dice, para selección. Pero el resto son futbolistas que han tenido buenos torneos. Yo quedé muy satisfecho de la gira. Vea. Quedé muy satisfecho del partido contra Argentina. Quedé muy satisfecho de lo que he visto hasta ahora. Sí. Una vez que termina eso, cuando empezamos a ver otra vez los microciclos y otra vez ese montón de nombres que usted se sorprende escuchando, ya ahí otra vez empieza uno a dudar. Y ya porque hizo una buena gira, ¿cómo no vas a dudar con el montón de nombres del primer microciclo? ¿Cómo no vas a dudar con el montón de nombres del segundo microciclo? ¿Cómo no vas a dudar que ahora mantienen el equipo jugadores? Hay que dudar. Y esa duda la tiene que resolver. ¿Dude de cuatro? ¿De tres o de cuatro? No es el peso del grupo. Esa duda la tiene que resolver cuando ya pasemos del discurso, que es un discurso muy bonito, a la práctica. ¿Y cuándo es la práctica? A esta selección de Costa Rica, a esta más que a otra, se le tiene que exigir mucho mejor resultado ya en lo que viene a partir de hoy, y los próximos dos partidos, mucho mejor que a cualquier otra selección en la historia que haya iniciado una eliminatoria. Porque Gustavo Alfaro tiene la eliminatoria más fácil en la historia del fútbol de Costa Rica para iniciar. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar a dos rivales que no existen en el ámbito futbolístico, y quien venga a decir lo contrario, está en otra. Esta es la eliminatoria más sencilla. Ya ahora necesitamos dejar todas esas habladas de que tenemos que enfrentarnos a los más grandes para hacer... Está muy bonito, esa es una muy linda mentalidad, pero no nos vamos a enfrentar en estos días a los más grandes. Ni México ni Estados Unidos. Nos vamos a enfrentar a dos livianos. Vea, vea. Entonces, estos dos partidos eliminatorios tienen que salir con nota perfecta. Yo tengo conocimiento porque estuve en la mayoría de partidos del Cartagena, llamó a Kevin Espinosa, también cuestionadísimo a lo largo del torneo. Y ustedes, yo sé que vieron muy de cerca los partidos del Iberia. ¿Y saben a cuál liberiano convocó? Sí, a Cameron Johnson. A Cameron Johnson, ¿qué rol tuvo Cameron Johnson en el torneo? Nada. ¿Era titular? Ni eso. No. Me voy al Sporting. Dilan Ramírez. ¿Quién se hace? Yo, el partido, que lo recuerdo así, pero lo tengo aquí en la memoria, fue que yo dije, cómo este Dilan Ramírez falla una definición dentro del área pequeña cuando tenía el triunfo contra la Liga Deportiva Alajuelense. Y después lo vi tirando unos pases que se supone que contra la Liga es el partido donde está más presionado. Le vas a dar la camiseta de la selección haciendo el partido que hizo contra la Liga. Que lo vi, que lo vi así y lo seguí porque yo dije, ¿quién es este muchacho? ¿Por qué lo meten acá? Y entonces, uno lo ve y se destacó. Vi los partidos de Cartaguinés, Leonardo Alfaro. Otros partidos con el nuevo técnico. No hizo nada en el torneo, Harry. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con ustedes. Nada hizo. Háblenle a Carlitos, a mí no, yo estoy de acuerdo con usted. Porque vi los partidos de Cartaguinés, o sea, es que nadie me puede vender a mí. No, es que viera lo que hacía cuando entraba, desordenaba la cancha. No, 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 no. Harry, nada, pero es que una cosa son los nombres de la convocatoria, que ahí yo insisto que hay nombres que no deberían estar y que no han tenido que pasar por selección, pero otra cosa es la necesidad de trabajo, la necesidad de ver, la necesidad de generar microciclos, que es hoy lo que Harry y Pablo han dicho que no, que no es necesario. Si quieres hacer microciclos, hágalo. Es que nuestra selección depende de Harry. Bienvenido a la realidad. Bienvenido a la realidad. Bienvenido a la realidad de nuestro fútbol. Y es que las convocatorias de nuestra selección ya no son convocatorias de que siempre se mantienen 22, 22, 22. Aquí se tiene que buscar jugadores, se tienen que ver, se tienen que ver. Entonces, para eso son necesarios los microciclos. Los microciclos para eso son necesarios. Pero la primera división te debería llevar con méritos a ponerte esa camiseta pesada. Piñar merece más que cabelo en esta nueva selección para que lo vean, aunque no lo llame, mínimo que lo vean. Piñar, yo fui con nueve jugadores destacados. Yo voy a titular todo el año. El mismo Ignacio Gómez. No, no, por eso. Por eso le digo, por eso le digo, haga la pausa ahí. Por nombre se pueden cuestionar algunos nombres. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo sin más, Olivero. Pero no los microciclos. Por ejemplo. No los microciclos. Son necesarios los microciclos. Pero se deforman los microciclos. Los microciclos no pueden ser un show. Los microciclos no se pueden convertir en una puerta abierta para darle la camisa de la selección de Costa Rica a quien sea. Porque ahorita eso se ha convertido en una repartidera de camisas de selección para cualquiera. Y en un momento donde estamos, que yo insisto, ya independientemente si llamaron a esos que no van a jugar, muy probablemente, no sé, para que estén ahí haciendo bulto, muy probablemente. Pero independiente a todo eso, hoy la selección de Costa Rica y hoy el señor Gustavo Alfaro, de su lindo discurso, del cual creo y me convenció, ahora sí es, me convenció para ese partido contra Argentina y me convenció para el partido contra Honduras. Ahora sí, nos tiene que convencer al país entero en esta eliminatoria que tiene que ser vista y fiscalizada por parte de la afición mucho más fuerte que cualquier otra eliminatoria en la historia de este país. Es decir, Gustavo Alfaro tiene en su en su hombro la tarea más dura de todas. ¿Por qué? Porque su eliminatoria es la más fácil y como es la más fácil de la historia, tiene que ganarla sobrado. Tiene que ganarla sobrado. Entonces, nada de que nos vengan a decir que es que, ay, es que he tenido muy poquitos días, he tenido muy poquitos días cuando le han dado tres microciclos y él ha hecho lo que quiere con sus microciclos. Ha llamado a quien guste. No nos puede llegar a venir a decir que le ganamos a San Cristóbal y Nieves por la mínima. No. Eso no es de recibo. Es un inicio de eliminatoria. Igual a como no es de recibo, ir a Granada y no ganar. Y ojalá ganar con muchos goles. Entonces, ya llegó el momento de que también se quiten de encima de esa hablada de que no, son rivales. Sí, sí, hay que respetarlos. Por una cosa, respetarlos. En la cancha los tienes que respetar. ¿Y cómo es respetarlos? Si les tienes que meter siete, métele siete. Usted respeta a un equipo, cuando lo ve a la cara y le dice, soy mejor que usted, voy a ir a jugar mejor que usted y tengo que demostrarlo. Es más, irrespeto cuando lo ve y dice, soy mejor, pero voy a ver cómo voy, cómo me lo juego. Y el respeto tiene que ser ese. Y hoy, para el señor Gustavo Alfaro, creo que, y yo creo que debería, la exigencia del ambiente futbolero, debería ir por esa línea. No puede ser una eliminatoria, no podemos empezar en una eliminatoria. Sufriendo. Sudando. Nada. Y nada más ayer, entre los detalles que escuchaba de don Gustavo, es que decía que no le gustan los cuestionamientos que tenía. Pero yo no sé, con tanta experiencia que él tiene, no sé en cuál parte del mundo un seleccionador no tiene cuestionamientos. Creo que ese es el ambiente natural, el hábitat natural de un entrenador. Y si no está acostumbrado, va a tener muchos problemas. No le gustan los cuestionamientos, no les gustan las entrevistas, no les gustan las conferencias, no les gusta que los jugadores estén con la prensa, no les gusta nada. Que vean el celular o que... Bueno, yo creo que es el hábitat natural, ¿no? De un seleccionador en cualquier parte del mundo. Aquí se le cuestionaron convocatorias a Machillo, a Matosas. Sí, a todos, a todos, a todos. Por eso, no es un asunto personal. ¿Se acuerda que desmintió que estuviera bravo con la prensa los días previos al partido contra Honduras? En Estados Unidos. Ajá, él desmintió que no era cierto, que era que los medios no habían pedido entrevistas y que por eso él no había dado. Pues sí era cierto, sí estaba molesto. Sí, sí. Y ha estado molesto, no le ha gustado. Y ayer lo dijo. No le ha gustado la forma en la que se le ha tratado acá en el país. Ojo, al técnico que menos se le ha cuestionado nada. Nada. Dios guarde a un técnico nacional diciendo eso, ¿verdad? Y creo que, ojo, no son justificaciones personales ni señalamientos personales. Es que el cuestionamiento, uno tiene las pruebas para hacerlo deportivamente porque ve los partidos. Y fue después del partido contra Panamá. Y el principal cuestionamiento fue cómo se atrevió en aquella serie contra Panamá que terminamos perdiendo por goleada. Sí, la del partido Ricardo Zapriza fue que el día que él llegó y en lugar de que Vivas dirigiera... ¿Él dirigió? Él tomó la decisión de dirigir. Y esos cuestionamientos no le gustaron para nada. Porque él quería más bien que se le aplaudiera de que había tenido el carácter o la valentía de asumir el equipo ese día. Pero perdió. Sí, ese es otro detalle. Yo creo que el hábitat natural de un entrenador es que los resultados te van a marcar el rumbo, la tranquilidad de cómo va tu camino. Como en todas partes del mundo. Como en todas partes del mundo, ¿verdad? Igual, convocatorias. ¿Sabes qué vas a tener? A todo el país cuestionándote uno por uno los nombres que terminas llamando. Ahora, si usted se quiere meter en problemas y llama a jugadores suplentes de los equipos, perdón, pero aquí en China, en Tailandia, en Indonesia o en cualquier parte te lo van a cuestionar. Si convocas a jugadores de equipos descendidos, aquí en Ecuador, en Honduras, en Estados Unidos, en México, te lo van a cuestionar. ¿Qué pasaría si en México convocan a los jugadores que están en los equipos descendidos y no convocan a los jugadores de la América, por ejemplo? Se hace un burumbum, por supuesto, como en todas partes del mundo. El caso no va, pero, o sea, si no está acostumbrado a eso, yo creo que los cuestionamientos han sido meramente deportivos. Y si para mí, oiga, le hacen una cosa a Rodolfo, si para mí, él viene y dice, a los clubes, vea, mi base está aquí en Costa Rica, necesito que me presten los jugadores de lunes a jueves o lunes a miércoles para trabajar con ellos y enfatizar. Yo lo entendería, pero llámalos que van a ser su base, que cuando hagan los partidos, los de aquí, porque obviamente los de afuera no pueden llamarlos, entonces trabaje con ellos, no hay problema. Pero que se me diga a mí, que llamó a Lescano, suplente a Aarón Cruz, que llamó a Salmerón, con todo respeto para él, y no llama a otros jugadores que pueden estar en el radar, porque dicen que estamos. Hay llamados que tienen que generar siempre, por eso yo digo, hay llamados que siempre van a generar duda, molestia, van a generar reproches, demasiadas situaciones alrededor para un solo llamado, para un solo llamado. Vea, lo de Salmerón, aquí me estaban escribiendo la gente de Grecia, él estuvo tres meses en Grecia, imagínese. Imagínese, que es suficiente, tres meses el equipo ha ascendido para llegar a la selección. En el primer equipo. ¿Cuántos minutos? Venía de las ligas menores de la segunda división de Cariari, hizo prueba en Grecia y lo dejaron. Bueno, pero ya está bien, no importa que él quiera verlos, que convoquenlos y digan, estos otros cinco van a ser de Sparring y listo, ya todo el mundo sabe que son Sparring. Y no hacemos un arroz con mango, mete a todo el mundo en el mismo saco. Sí, y yo lo entiendo, pero de Sparring debería ser una cosa, y en este momento puntual donde estamos empezando de cero, uno cree que sí hay una clara necesidad de buscar talento o captar talento, no como para desperdiciar y decir, ah, mira, la banca de tal, ah, mira, traigamos a la banca de tal, o no sé cuáles criterios tendrá, sinceramente, no sé cuáles criterios tendrá, porque con esto, imagínese, tres meses en un equipo de primera división, apenas tuvo unos minutos y en cancha tampoco marcó diferencia, entonces no sé cuál es el criterio. Tres meses pasaron para ser un nuevo jugador del Herediano. ¿Y de la CL? ¿Y de la CL? Ah, no. A lo mejor me tiene que tú hubieras tenido. No, porque ese está para hoy, Carlitos. Ah. ¿Ese está? Sí, sí, está para hoy. Él es un seleccionado nacional. Ahí sí lo pone de jugar. ¿Quién? Albersón Salmerón. Albersón Salmerón está hoy, hoy estará en el estadio nacional. ¿Verdad? Entonces, bueno, está bien, 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 bien. Bien que se empiecen a conseguir, lo que pasa es que sí tiene que haber un periodo de cuestionamiento por ahí de que saltan casos muy curiosos. No hay que aplaudirle todo. Está bien, hay que aplaudir cosas bonitas. Su verbo es muy bueno. El partido contra Argentina fue bueno, pero a esa misma, esa misma, ese mismo estilo, ese mismo partido, ese mismo carácter, tenemos que verlo contra Uruguay, pero ganando, y contra las dos selecciones con las que iniciaremos la eliminatoria. Ese mismo carácter, pero ganando, y ganando bien, sobrados, sueltos. Yo siento que ahí es donde está el tema está ahí, en que ya llegó el momento, y bueno, a Carlos no le gusta que se le cuestione, pero hay que cuestionarle. A mí me parece que los microciclos están bien. Hay que cuestionarle los microciclos hasta con ese montón de... Los nombres, los nombres, yo sí los cuestiono, pero los microciclos no, se necesitan, hay que trabajar. Ya usted viene a confundir. Volvimos a ver, volvimos a ver al Carlitos, que aplaudió, pero... No, es que me me apresa, porque cuando alguien no se acomoda, en el sistema Pablo Guzmán, usted trata de ver cómo tira y tira tira por otro lado. Yo en su juego, en su juego no voy a caer. Que aplaudió el 7 a 0 contra España. No voy a caer en su juego. No me sorprende. No voy a caer en su juego. Es el mismo. Bueno, diga lo que quiera. Es el mismo que aplaudió el 7 a 0 contra España. No creo nada de lo que usted diga. No creo nada de lo que usted diga. Gracias. Pero ¿por qué le da? No, no, ya le dije. Pero sí fue usted el mismo que aplaudió el 7 a 0 contra España. No voy a caer en peluche. Mala crianza. Mucho berrinche. Demasiado berrinche. Sí fue el mismo que aplaudió ese 7 a 0, pero todo bien. El próximo juego, ¿qué jugamos? No lo cuestionamos a usted. No, San Cristóbal. ¿No es contra México? No. ¿O contra Guatemala? No. ¿Y qué está el ridículo haciendo? San Cristóbal. ¿Qué ridículo está haciendo? San Cristóbal. Ah, entonces ocupamos siete microciclos para enfrentar a San Cristóbal. Porque quiere formar equipo, quiere una base, quiere tener jugadores. Y una cosa, hay todos los demás técnicos del mundo que no tienen esa posibilidad. ¿Qué? Vea, aquí me pasaba un dato. Aquí me pasaba un dato. Vea este dato que... Le dimos de hacer un calendario especial de torneo de fútbol. Y ya se le hizo otro para el siguiente. Para que los clásicos no choquen. Eso lo explicó, ¿verdad? Usted dice que ninguna otra selección no hace. Se da el dato que me pasan. Para que siempre queda mal habitualmente. Campeonato Nacional, fútbol internacional y ahora con selección. Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala arrancaron microciclos también hace tres semanas para buscar figuras. Una pregunta. La tónica en Centroamérica. Sorry, Harry, que estamos en Centroamérica. Entonces, lo que usted acaba de decir... Una pregunta. Haga un toque. ¿Cuántos futuros de Guatemala están en el exterior? Yo dije aquí claramente... Yo lo estoy diciendo. Acá hay microciclos. En otros lugares hay microciclos. Seamos serios. Esos microciclos, cuando nosotros... Si le vamos a copiar a esos equipos de Centroamérica... Copia bien. ...que usted habla, todo bien. Creo que estamos retrocediendo. Porque nunca para ir a Corea-Japón 2002 y hacer una participación decente. Para ir a Brasil 2014 y hacer una participación destacada. Para ir a Alemania 2006 y hacer una participación ahí, más o menos decente también. Y para ir a Rusia 2018, que no fue una buena participación, pero no tan desastrosa como la del 2022. Ninguna de esas tuvo microciclos, ni tenía tanta cosa como la que tiene ahora. Para el 2022 sí, se clasificó y se hizo un ridículo en el Mundial. Y vamos en el mismo camino. Ahora le estamos dando a los técnicos esos microciclos. Estoy todo bien, pero la historia costarrica dice que no hemos necesitado tantísimos microciclos. Para clasificar. Y tantísimas cosas así, para clasificar cuando eran contra buenos. Es que ahora nos toca clasificar contra los equipos, contra las tradiciones más flojas de todo. Yo no estoy en contra del tiempo de trabajo, pero sí estoy cuestionando los llamados. ¿Cómo se usa ese tiempo? Sí, y la forma en la gente que participa en ellos. Ya lo dije hace rato. Es que se reparten confites que... Ya lo dije hace rato, si él llama solo a la base... No veo argumentos. ...14 futbolistas que son a base, yo estoy de acuerdo, que lo haga. Y si dan chance, bien por él. Por ejemplo, ayer, que dice que a Leo Moreira, le preguntan por Leo Moreira y dice que es que le ganaron la carrera a los demás. ¿Con qué? ¿Cuándo, en qué momento, dónde, dónde estuvo eso? No sé, yo veo la primera división, veo a Lescano, veo a Moreira, para mí no hay... No hay comparación. No hay por dónde, ¿verdad? Bueno, y así como ellos, si está Iverson, por ejemplo, fue porque le ganó la carrera a otros. Pero si yo voy también a la realidad del fútbol nacional, qué difícil, ¿verdad? Demostrarlo. Bueno, ayer decía que está enfocado en la eliminatoria mundialista. Yo le digo, Brasil está en Orlando desde ayer, en Orlando, Florida, preparando la Copa América, la selección brasileña, ¿verdad? Ya tiene su lista de convocados, están pendientes los que están en la final de la Champions, está con un grupo de jugadores ya trabajando en Orlando, Florida, en Estados Unidos. La selección brasileña preparando su Copa América. ¿Con qué? ¿Con jovencitos? ¿Con si van a estar ahí? ¿Cuánto falta para la Copa América? ¿Más de dos semanas? ¿Más de dos semanas? Para la selección faltarán 24 días para que arranque la Copa América el próximo 24 de junio contra Brasil, Jarrick. Y ya están los que sí van a participar. Y no estamos en periodo de observación, perdón, se lo va a decir por tercera vez, Serrano. Si Costa Rica enfrentará a Estados Unidos y hay dudas por la lateral izquierda, por la derecha, por el centro, yo entendería, pero llama a los que son candidatos a pelear un puesto en la convocatoria. No llama por llamar. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. El tema de nombres es punto y aparte. Es que usted ha cuestionado la realización de microciclos. Es que al final de cuentas, el microciclo será bueno. Espacio de trabajo es importantísimo para la selección. El microciclo es importante si llevas a la gente que vas a utilizar. Exactamente. Si llevas a la gente que no vas a utilizar. No tiene sentido. Es que ya ha utilizado. 9 y 58. Ya hay varios que van a utilizar. 9 y 58 en la mañana. No, no. Los primeros dos microciclos de esta convocatoria fueron una fiesta. Fueron la fiesta de la alegría para los que terminaron el torneo. Un premio para los que quedaron descalificados y tuvieron un mal torneo. Si tuviéramos una mayor cantidad de legionarios, sería un premio para cualquier jugador de campeonato nacional. No tenemos, no es nuestra realidad. Sí, pero los de campeonato que se lo ganen, ahí estarían. El carrito cero cuestionador. Están bienvenidos los que se ganen la convocatoria. El lagar tiene 23 tiendas en todo el país y en todas le aseguramos que usted va a encontrar lo que necesite para su hogar. Jardinería, decoración, pintura, plantas, lo que quieran. En decoración, vayan a hacer la prueba a las 23 tiendas de El Lagar en todo el país. Ya están participando por su camiseta. Hay un montón de gente que ya entró y está compartiendo el Facebook Live de Deporte Monumental. Recuerde que lo único que tiene que hacer, ya hay más de 800 compartidos. Lo único que tiene que hacer es, usted dice, yo quiero ganarme la del Real Madrid o yo quiero ganarme la del Dormund. También simplemente comparte el Facebook Live de Deporte Monumental, gracias a Solo para Fiebres, que nos mandó estas dos camisetas. Y entre los que comparten, regalaremos ya sea la del Madrid o la del Dormund, para que mañana vean esa final de la Champions con su respectiva. Chema. Exactamente, ahí los que están compartiendo lo pueden hacer ya y hasta las 10 y 50 de la mañana. Recuerde compartir en el Facebook Live de Deportes Monumental, como lo están haciendo todos esos que nos están mandando mensajes y dicen, ya lo compartí, yo me lo quiero ganar, ya lo compartí, ya compartí. Sí, siga haciendo, siga, 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 más veces participa, mejor para ser la posibilidad. Dice la familia Rodríguez Díaz, voy por esa del Real Madrid, yo usé en López, la del Real Madrid. Dice Adrián Obando Torres, voy por la del Real, se ve venir la 15. Olman Peña, yo quiero ganarme la del Dormund. Ojo, la del Madrid es la más solicitada, pero es que esta del Dormund no es tan sencillo andar con una camiseta del Dormund ni conseguirla, ¿verdad? Solo para fiebre sí la trae, pero no hay como muchísimas. Saludos desde Cartago, dice Daniel C.Q., a la Madrid. Voy por la del Real, Fabio Jiménez Amora. Voy por la del Real, Airon Matarrita Corrales. Saludos desde Atenas, compartido, quiero la del Dormund, Dago Delgado Ortega. Desde todas las partes que nos están observando, un saludo a todos. Recuerden que ustedes pueden ingresar al Facebook de Deportes Monumental, compartir la transmisión en vivo y ser parte de los que podrían ganarse. Dice Gaby, me encantaría la del Real Madrid. Muchas gracias, Gaby. Pero no es solo comentar, es compartir. Saludos para los buenos amigos de Fanáticos, muchos éxitos para ellos también en el reto de la próxima semana. A ver qué pasa con ellos. Nada más déjame saludar a José Carlos Barrantes Arias, que hoy está cumpleaños. Equipo diezmado, por cierto, aquí. Saludos para José Carlos Barrantes Arias, que cumpleaños de parte de toda su familia que vive fuera del país. Este, si no vas a estar, no se trata de ganar show, ni lo vas a dar show, estás fuera. Es que no estás rosadito. Estás fuera porque además... No estás rosadito. Estás fuera porque además sos malo, entonces quedaste fuera convocatoria. No estás rosadito. Carlos Bejarano Jiménez, saludos desde Sabanilla, quiero la del Dormund. Krishna Ortega, voy con la del Real desde Quepos. Oh, qué montón. Desde Sabanillas, Carlos Bejarano Jiménez. Ahí estaba, ya la leí. Desde Limón, Harry, quiero la del Dormund, Jafet Morales Mora. Recuerde compartir, decir cuál es la que quiere, pero tiene que compartirlo en su perfil público. Ya lo saben. ¿Saben quién me están contando? El Limón, dígame. Que para... Y eso sí, por eso a estos sí hay que cuestionarlo, esta toma de decisiones, lo que le decía, pero en nuestro país está Christopher Núñez. Hace algunos días ya, después de lo que fue la temporada en Grecia, su equipo fue, estuvo en la recta final, en los play-offs. Y no lo invitaron. Y no lo invitaron. No lo invitaron. Ah, pero sí invitamos a los que descienden. Ah, Julián Bugal. Pero sí invitamos a todos esos. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Christopher Núñez, que estuvo en un equipo que hizo historia en el fútbol griego esta temporada. ¿Qué tenés que hacer para que te inviten? Y se fue Elías. Digamos, usted dice, mira, se fue Elías, pero necesitamos... Por eso ahí es... Esas son las dudas que deja por tema de nombres, no por espacios. ¿Qué tenés que hacer para que te den una pelota y al menos te presten ahí para estar? Y si lo que quieren es que sean sparring, pero yo, digamos, al menos a un jugador legionario, no le digo, Manfred Dugalde está aquí desde el inicio de esta semana. Yo insisto en que Dugalde... ¿Por qué a Manfred Dugalde no le dijeron también desde el martes? Yo lo vería hoy en el estadio, por lo menos. Mínimo, mínimo. O decirle, usted está para la eliminatoria, pero lo necesito que se acople con sus compañeros. Grupo, grupo. Si lo que estás pidiendo en microciclos para estar la mayor parte del tiempo con tus jugadores... Sí, pero vea, Manfred Dugalde está aquí desde el inicio de esta semana y ni siquiera, ni siquiera lo llamó para que vaya. No le digo que el lunes que llegó y el martes, está bien, el miércoles, que esté ahí miércoles, jueves. Oh, quería darle el miércoles libre también, jueves y viernes, pero es que los que terminaron también campeonato nacional y fueron campeones el domingo, el lunes ya los tenían ahí. Sí, entonces, ¿dónde está? Yo, insisto, use microciclos, pero tenga un sentido esos microciclos y utilicelos para algo. Y que esos microciclos nos den un par de goleadas ahora, la otra semana. Porque ¿de qué servirían esos microciclos si apenas le ganamos a San Cristóbal y si no salen con una... un más o menos ahí contra Granada? Sí. No, no, incluso hoy... Para tres cosas, para nada, para nada y para nada. Hoy yo siento que para muchos es la oportunidad de su vida de ganarse un espacio en la selección y para muestras, ya lo decía, de Steven Cárdenas, por ejemplo, de algunos futbolistas que están por ahí pendientes, Kenneth Vargas, que no tuvo chance en la gira de Estados Unidos. Sí, llegó el momento de que demuestren con esa gran oportunidad. Antes de ir a la pausa, aquí nada más me están escribiendo, pero no, le tengo que decir, a la amiga que me está escribiendo, es que dice, yo quiero la camiseta, pero la de Carlos. No, esa no la estamos regalando. No, esa es del eléctrico de la familia Peluche. Diga a la Charly que me prestes la camisa. ¿Le gustó, le gustó? El periodista Roy Molina le dice, diga a la Charly que me prestes a Chema. Esa la compró en Ciudad Peluche. Esta es bonita, esa la compró en México. ¡Órale! Eugenio Derbez me la compró. Yo sabía, yo sabía. Línea de herramientas Trooper con más de 60 años de experiencia en el mercado de herramientas y productos para la industria ferretera. El mejor desempeño y calidad garantizados. Consígalas en las mejores ferreterías del país. Unidos Mayoreo, líder en distribución de la marca Trooper en Costa Rica. Antes del corte nada más nada para Julio, para Blaymín en su taller ahí en Paneagua. Que la pasen bien, siempre escuchando 120 minutos. Otro que nos está escuchando, por lo menos reportando sintonía, si no nos está escuchando, pero él está siempre, por supuesto, pendiente de nosotros. Adrián Méndez, dice que le manda saludos a usted, que si está bravo con él. Sí, estoy molesto. Adrián Méndez, saludos a Tao, el vecino de la Casa 1. Me salió de unas cosas que dijo. Y a René Mora, allá, un fuerte abrazo. Y a todos los que trabajan en la municipalidad de Turrialba. Maestro, avísame a Pablito, yo lo quiero mucho y está todo serio conmigo, estoy triste. Hace como, no hay que desgastarse. Ofenden. Bloquear, delete y chao. No hay nada que discutir. Allá le escribí, estoy molesto. Le mandé el audio que me mandaron. Así es. Bernal Núñez de Turrialba. No puedo hacer nada porque esta semana estoy herido, Turrialba. Una pausa y volvemos. Hola amigos de 120 Minutos, volvimos con un Versus. Mañana hay final de Champions, entonces, tema, final de Champions. Vamos, Taka. Todo bien, todo bien. Contra Daniel Martín. Disfruten la final, eso les digo. La primera pregunta. Nada más levanta la mano. Levanta la mano. El primero que levante la mano, es el que responde. ¿En qué estadio se jugará? Yo, 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 yo. Más rápido Martínez, más rápido Taka. En Wembley. Correcto. Un punto. Ok. Segunda pregunta, esa es de proximidad. El equipo alemán, es el que más balones ha recuperado. ¿Cuántos balones ha recuperado en la Champions League? ¿Cuántos balones ha recuperado? 170. ¿Te mandas? Toda la Champions. 90. No. Se aproxima Martínez, gana el punto Martínez. 529 balones. Tercera pregunta. Sin contar esta Champions, esta final de Champions que se va a jugar, ¿cuántas finales ha disputado el Real Madrid? ¿Cuántas finales? ¿Cuántas finales ha disputado? 21. Taka. Vamos a ver, si ganó 14. No me acuerdo cuántas ha perdido, digamos. Es que... 18. Se aproxima más Taka, casi. Siete. Siguiente pregunta, puede empatar. Sí, van 2-1 en estos momentos. Puede empatar, Taka. ¿Quién es el goleador del Borussia Dortmund? De Marco Reus. Correcto. Empata 2 por 2. Estamos hablando de Champions. Esta es histórica. A nivel histórico, ¿quién es el jugador que más minutos ha jugado de la Champions League? En todas. Sí. ¿Quién se manda? ¿Quién se manda? ¿Quién se manda? Martínez. ¿Quién se manda? Pirlo. ¿Me mandas con uno? Sergio Ramos. No, ninguno de los dos. Iker Casillas. Bueno, estamos empates. Desempate es con una pregunta que no tiene nada que ver con el Champions. Es la pregunta bonus. Creo que tal vez no está tan difícil. ¿Cuál es el país más visitado del mundo? ¿Cuál es el país más visitado del mundo? Así que el ganador. Tenemos ganador. Anderí. Estoy inspirado. Pasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte. Alta productividad de venta en las mejores ferreterías. Vandeli. A las 8 de la noche de hoy. Hay fútbol. En el Estadio Nacional Costa Rica contra Uruguay. Y mañana a la 1 de la tarde. La final de la Champions en Wembley. El Real Madrid frente al Borussia Dortmund. La posibilidad del Madrid de hacer historia y llegar a 15 Champions. Ya están las camisetas acá. Del Dortmund y también del conjunto merengue. Para que participen ustedes compartiendo la transmisión del Facebook Live. Ahí sigan a solo para fiebres. Y quedan participando por estas dos chemas. Y pueden ir mañana uniformados a ver el partido con sus compas. Pura vida. Las 10 de la mañana con 12 minutos. Un saludo para la gente de La Canera allá en Cartago. Siempre son calidad. Exactamente. Ustedes que saben más de esto. De la Champions. De el fútbol internacional. A mí. Yo tengo que reconocer. No soy tan conocedor. Bueno, no sé nada. De la final de mañana, ¿qué se dice? Que hay un... Claro favorito. Hay un claro favorito, sí. El Real Madrid. Hay un claro favorito. Y por la forma en la que llega. Por el presente y también por el peso histórico del equipo. Estaba leyendo datos que dicen que el Real Madrid ha ganado el 82% de las veces que ha jugado una final. Es un equipo ganador ya por ADN y además tiene un presente muy positivo. El camino del Real Madrid en esta Champions, aquí lo tenía, aquí lo estaba viendo. Eso es lo que destaca por encima del Dortmund en la fase final. En la fase de grupos, enfrentó al Napoli, al Braga y al Unión Berlín. Fue un grupo muy sencillo para el Madrid. Pero ojo como ha ido dejando equipos del Abundes. Ahí es donde viene lo bueno. Después en eliminatoria se enfrentó al Leipzig en octavos. Se lo voló al City en cuartos. Lo voló. Esa era la final. La adelantada, ¿verdad? Esa debió haber sido la final. Claro. El vigente campeón de la Champions. Entonces dejó al Leipzig, al Unión Berlín y al Bayern Múnich fuera. Tres equipos alemanes que quedaron en el camino. Mientras que el camino del Dortmund fue, eso sí, en un grupo muy difícil. El que decían que era el grupo de la muerte. Con el PSG, el Milan, el Newcastle. A esos tres los enfrentó en la fase de grupos. Después se enfrentó al PSV de Países Bajos en octavos. Eliminó al Atlético de Madrid. Y posteriormente al PSG de Kylian Mbappé. Ese fue el camino del Dortmund. Y bueno, en contexto sí. 14 Champions tiene de momento el Real Madrid, el equipo más ganador de este torneo en su historia. Mañana en Wembley. Una de las sedes más históricas del fútbol en Europa. En Londres. Y de hecho, este estadio el que ha albergado más finales. De Champions League. Y en fase de grupos, el Madrid tuvo un paso perfecto. Así de sencillo. En esta edición de la Champions. Y todavía está invicto en la edición actual de la Champions. Y hay otros detalles curiosos que se meten dentro del partido. Dentro de la escena. Hay cláusulas que también juegan. El Real Madrid tiene que pagarle una cláusula importante al Borussia Dortmund. En caso de que gane la Champions League. ¿Por qué? Porque en el contrato de Jude Bellingham se había afirmado de que si el Real Madrid y Bellingham eran campeones de la Champions. Le tenían que pagar un monto al Borussia Dortmund. Y ahora el Madrid enfrentará al mismo Dortmund en la final de la Champions. Otros detalles. El último partido de Toni Kroos. En equipos profesionales. Él se retira ya a final de la temporada, después de la Euro. Pero este será su último partido oficial con el Real Madrid. Ya tuvo su despedida en el Santiago Bernabéu contra el Betis el fin de semana. Le hicieron el pasillo en el 0-0 y demás. Y ahora será la oportunidad para que tenga su último partido. Como profesional en clubes. Y el otro que tiene un último partido es Marco Reus. Que juega con el Borussia Dortmund. Dortmund es una de las figuras históricas de este equipo. Tiene mucho tiempo de estar en el Dortmund. Han pasado jugadores que del Dortmund salen a otros equipos. Y después llega con su último partido. ¿Sabe? ¿Cuál fue? La primera final de la Champions. ¿Cuál fue? Un 13 de junio de 1956. Del 1956. En el Parque de los Príncipes en París. Ajá. ¿Y cuáles fueron los equipos? Adivíneme uno por lo menos. ¿El Real Madrid? Ajá. ¿Milers? ¿El otro? No. 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 No, no. Reigns. El Reigns de Francia. Ah, bueno, el francés. Ajá. El Reigns de Francia. Esa fue. ¿Y la ganó? El Reigns, me parece. No. El Real Madrid no. El Reigns es el equipo que ganaron. El Real Madrid 4-3. Sí, sí, fue el primer ganador. ¿Y la segunda? ¿Cuál fue? En el 57. Un 30 de mayo. Ajá. ¿Cuál fue? En el Santiago Bernabéu. ¿Cuál fue? ¿Quién estaba? No, dígame usted. El Madrid también llegó contra la Fiorentina y ganó el Madrid 2-0. Y la tercera, que fue en Bruselas, en Bélgica, en el 58, un 28 de mayo. Se va hasta la prórroga del partido y los rivales eran. Real Madrid. Y Milan. Y Milan. Y la gana, el Madrid. Y la gana, el Madrid. Tres seguidas. Y llega la cuarta. Fueron cinco. Y el 3 de junio de 1959 regresa el Reims a una final en Stuttgart ante el Real Madrid y lo gana el Madrid 2-0. Y la quinta final de 1960, el 18 de mayo, fue en Glasgow el partido de la final y hubo 10 goles en esa final. Y estaba presente el Real Madrid otra vez. Ajá. Y enfrenta al Frankfurt y le gana 7-3. Ese el Real Madrid era poderoso. Las cinco primeras finales de Champions las termina ganando el Real Madrid. Y ya luego aparecen otros equipos ganando finales. El Benfica. El Benfica dos veces. El Milan, el Inter. Luego el Milan, Inter. Pero ahí está. Está viendo la distribución de países. Equipos españoles ganando la Champions 19. Y bueno, son 14 del Real Madrid, 5 del Barcelona. Y equipos alemanes que han ganado la Champions, 8. Bueno, 8 veces un equipo alemán ganó la Champions. El Bayern Munich y qué más. Sí, aquí vamos a ver, ya le digo, el Bayern. El Hamburgo. Luego también aquí dice, el Bayern es el que ha ganado más de Alemania, ¿verdad? Ajá. Y luego el Hamburgo, ¿no? Bueno, no. Sí, el Hamburgo ganó en el 83. Luego. En 1983, después otros equipos, los ingleses, ¿verdad? Que también el Liverpool es el que la ha ganado en ya seis ocasiones. El 2019 fue la última, aquella final que habían enfrentado en una muy buena época. El Dortmund también la había ganado en el 97. En el 97, sí. El Dortmund, sí. Contra la Juve, 3 a 1. Y el Bayern. Y el último equipo inglés en ganarla fue el Manchester City, que es el actual campeón. Pero de los ingleses, recuerdo bien, la del United con Cristiano. La del Chelsea con Drogba y una generación muy buena del Chelsea con Lampard, con John Terry también, que formaban parte de ese equipo. Ashley Cole. La del Liverpool, que le dio vuelta en 3 a 0. La de, sí, esa fue la del 2005 y que después se fue a topar con el Zapriza. Esa del 2013. En el Mundial de Clubes. Harry, ¿por qué no habla? Del Dortmund y el Bayern. ¿Cuándo fue al Barcelona? Ah, ok. No. ¿Cuándo fue al Barça? O sea, se quedó. Y los aficionados del Barcelona, mañana, ¿con quién van? Harry. Con el Dortmund, ¿quién vamos a ir? ¿Con el Dortmund? Qué duro. ¿Cuánto se suba un Barcelona y seguiendo con el Madrid? No, no, no. Ni siquiera se suban. Tranquilos, no hace falta. No, no, tranquilos. Y la ganan felicidades por ustedes. Ya está todo listo en Valdebebas también, para la celebración del Madrid. Muy bien. Eso sí. Y hablando de la parte deportiva, ¿Cortuá o Looning? Es que Looning tuvo días sin prácticas en la última semana, ¿verdad? Por un tema de una enfermedad, tiene que ser Cortuá. Además, es el titularísimo por excelencia, a pesar de que no ha estado esta temporada por lesión. Pero el titularísimo y el portero más destacado en las últimas Champions para el Madrid, es Cortuá, tiene que estar. Pero en toda la fase, digamos, en todo el camino del Real Madrid a la final, no estuvo, ¿verdad? Cortuá. Fue el Looning. Yo creo que se vuelve un tema interesante. Si está enfermo, no hay nada que hacer. Decía un buen amigo, no, decía un buen amigo, si ponen a Looning y no se equivoca, no pasa nada. Pero si Looning se equivoca, la crítica va a ser, ahí estaba Cortuá. Si ponen a Cortuá y no se equivoca, no pasa nada. Pero si ponen a Cortuá y se equivoca, ¿por qué pusiste a Looning? ¿Por qué no pusiste a Looning si fue el que venía jugando? Sí, pero en estas instancias, y bueno, ya hemos visto finales de Champions, errores de guardametas, son pesados, son pesados. Te cuestan un torneo de estos, el más importante del planeta a nivel de clubes. Pero sí, yo creo que esa era la única duda, ¿no? En el Real Madrid, si estaba la portería definida, veremos. Sí, el tema es que no ha viajado, ¿verdad? Por el mismo tema de la enfermedad. ¿Looning? Sí, ¿no? Ahí se nos da, Cortuá. Pero vea que ese era un guardameta. Y aquí, saludo para Murillo, que ahora está pendiente del fútbol internacional, ahora sí lo sigue. Lo sigue, pero sabe poco. Pero no, desde hace algunos días no había viajado, ¿verdad? Cuando viajó el Madrid y estaba a la expectativa todavía de qué iba a pasar con él. Sí, pero imagínese lo que sería, llegar al último partido y que sea Cortuá que en ataje. Cortuá que quedó fuera de la convocatoria a la Euro, ¿verdad? Y fuera de la convocatoria de Béjica para la Euro, ¿verdad? Y esa es otra, una información que no pasó de esa perspectiva. El bombazo sería si el Dortmund es campeón. Debo, para alguien que no sabe mucho de esto. Sería un bombazo, así, de los niveles más... Sería un golpe muy fuerte, un golpe histórico para el Madrid. Y esta sería una final que podría marcarse como una final que el Madrid pueda ganar fácilmente. No, fácilmente no, porque el Dortmund es un muy buen equipo y tiene figuras muy consolidadas. Pero en el fútbol alemán no le... No, no tuvo la mejor temporada, pero sí le fue bien en la serie contra el PSG. Le sacaron la serie al Atlético de Madrid también, de muy buena manera, en casa, con su gente. De esos dos, comparándolos con el Real Madrid, ninguno de los dos está a la altura. Sí, sí, pero no es una final desequilibrada. Ninguna de esas dos series se puede comparar con la del Manchester City, ¿no? Y eso que yo no conozco mucho de esto, pero esas dos que usted dice que saca el Dortmund, no las podrías comparar con una serie contra el City, ¿no? Sí, no, por eso, pero esta serie tampoco es decir que está desequilibrada. Sí, claro. Para nada. No, no está desequilibrada. Ahí va a ver las encuestas y todo el mundo pone el Madrid a ganar esto. Sí, sí, porque va a decir un peso diferente. Si te vas a una... Pero no es un partido, pero no es... Pero no es... No, es nueve a uno. Sí, Haric, pero no es un partido que vaya a quedar 3-0, que era la pregunta de Pablo. Ponga atención. Yo sí, yo sí. Yo sí quiero 4-0. No, no, no. 4-0. No, no. Ponga atención, que lo piense como usted otra cosa. No, no sea... 3-0 jamás. Ay, Dios mío. No es un partido fácil para el Madrid. ¿Estás asustado? No es un partido fácil. Es que no es un partido fácil para el Madrid. ¿Qué es lo que yo digo no sirve? El Madrid goleó al Leipzig en la fase de octavos de final. No, no, no. ¿Cómo le fue al Madrid? No, no. Fue 1-0 y 1-1. Es un partido. Los resultados contra un equipo que usted decía, mira, presa fácil para el Madrid en los octavos de final. El Leipzig con un crecimiento importantísimo. El Madrid no es un equipo de grandes goleadas en la Champions, es de grandes resultados. Grandes resultados son victorias que son importantes y parecen imposibles o parecen muy, muy difíciles. Yo veo una marcada diferencia entre estos dos equipos. Una marcada diferencia entre estos dos equipos. Y sí creo que lo puede reflejar el marcador. No. Porque si había un rival accesible para el Madrid en esta final de Champions, era el Borussia Dortmund. O sea, entiendo el buen momento que puede llegar a tener, pero la diferencia en peso, en cancha. Veala, veala, ¿de qué quedó el Dortmund? ¿En la Bundesliga? No, la temporada no fue la mejor, quinto lugar. ¿Estás hablando del campeón de España y finalista de Champions? Sí, pero no para un resultado de goleada. Esto no es fútbol tico, Rodolfo. No le tengo miedo a carlitos. Esto no es fútbol tico. Si la mesa está servida. ¿Usted qué decía? ¿El Atalanta-Liverpool? Ah, no, pero... Ah, ok. Esa fue una pésima decisión de Jurgen Klopp. Eso es el fútbol internacional. Hay resultados que son extraordinarios y que llegue a pasar una goleada del Madrid ante el Dortmund. Es un resultado extraordinario. Jurgen Klopp metió la banca en el partido de ida contra el Atalanta y se equivocó. Y el partido de vuelta. Y en la vuelta no le alcanzó porque era de visita. Pero muchos decían, no, le va a alcanzar. Es el Liverpool. El Liverpool con el Atalanta, a la diferencia del Radical, le va a alcanzar para darle vuelta. No. Y que le alcanzó. No, porque este tipo de partidos son sumamente cerrados. Con 25 en la mañana. Esa cobarde. Cerrados, cerrados. Cobarde. Cerrados. Aquí está la del Real Madrid y aquí está la del Dortmund. Alguna de esas puede ser suya. ¿Qué tiene que hacer si ya lo está haciendo? Muy bien. Si no lo ha hecho, le damos el chance todavía para que comparta la transmisión del Facebook Live de Deportes Monumental. Diga cuál se quiere ganar gracias a Solo para Fiebres. Alguna de estas dos puede ser suya. Ya sabe. Facebook Live de Deportes Monumental. Mañana en la final de la Champions. 10 con 26. Tenemos que hacer una breve pausa para venir. Después del corte, hablar del mercado de fichajes en el país. Ya hablamos de la CL que juega esta mañana, esta noche. Ya hablamos de la final de la Champions. Y cerraremos el programa con el mercado de fichajes que se ha movido en las últimas horas. Algunos se mueven. Otro es puro, ¿cómo podría decir uno? Puro rumor. Pero sí ha habido movimientos. Principalmente en algunos equipos que son los que están sacando a relucir. Que quieren moverse, ¿verdad? Para buscar el título nacional. A ver qué le sale. 10 con 26. Hacemos una breve, muy breve pausa. Y ya venimos. Siga compartiendo. Siga participando. Ya regresamos. Continuamos en 120 minutos. Si no se han unido todavía al torneo de FC 2024 de FIFA, más grande de Costa Rica, háganlo. Vayan a inscribirse a www.futvcr.com y vayan a demostrar que están preparados para ser los nuevos campeones del FC 2024. Con grandes premios en este torneo organizado por FUT TV. Pablo Guzmán, la camiseta del Real Madrid y la del Dortmund para los que compartan la transmisión del Facebook Live. Sí, y de hecho les cuento que en este momento ya hay más de 1500 personas participando. Así que usted puede seguir. Le quedan aproximadamente 20 minutos para participar. Si usted no lo ha hecho, participe. Hay una, hay una, podría uno decir que hay una, hay un movimiento en el mercado de fichajes, pero a diferencia de otros, no siente, no sé si ustedes lo compararían, no ve uno tanto, tanto anuncio. Creo que será porque como el torneo acaba de terminar, todavía hay tiempo de por medio y que las cosas las está opacando ya, que la selección está en competencia y demás, pero no ve uno tantísimo anuncio. Ayer Alajuelense, durante el programa, anunció al colombiano. Larriangulo. Ya había anunciado al español. Hoy leía que decía Larriangulo, bueno, le decía Juan Fernando Caicedo de Extel Municipal de Iberia, en una entrevista al periódico La Teja, que Larriangulo es un volante 8 o 5 y que una de sus principales cualidades es el remate de larga distancia. Ayer estaba unos periodistas colombianos, el día de ayer, vi a Zoom y hablaban bastante bien del muchacho, que les gusta pegarle de largo y es bueno en el balón detenido, es una especie de 10 más o menos lo de Angulo. Entre 8 y 5, dijo con tensión también Caicedo, que jugó con él en el Independiente de Medellín. Estoy hablando del que estuvo aquí en Herediano, apellido Asprilla, Carlos Asprilla, que también lo entrevistaron, jugó en Herediano en los noventas, decía que es, y lo dirigió con Guimarães, fue asistente de Guima en Cali, que es un buen jugador, vamos a ver, se llaman maravillas, pero donde se habla es en la cancha. Yo pienso lo mismo, el poder ha sido bueno, Messi fue muy bueno, Brian Rui fue muy bueno, pero hay momentos en que llegan, desenganchados, hay que verlos en el verde. Aquí tampoco, y ayer lo he hablado con alguien, nos dijeron, y el tema ha sido Diago Falque, también en el pasado de su carrera. Aquí al torneo anterior vino un jugador con un pasado buenísimo, a Grecia, Juan Albín. Y Juan Albín fue un jugador más del montón, incluso peor que muchos, que son más del montón. Entonces yo por carrera, yo ahí sí que no me llevo. Yo le voy a decir, Carlitos, a partir de este momento estamos en la confianza total en Alexandre Guimarães armando su equipo. Creo que en eso se basa el asunto, en una confianza total del aficionado, de la junta directiva, del liguismo en sí, de que ese es el camino correcto. Cada vez que salta un nombre, todo el mundo empieza a buscarlo, ¿verdad? Y a buscar referencias, con buenas o malas intenciones, o buscar buenos goles, o buscar en qué ha fallado. Que no ha jugado tanto tiempo. Bueno, evidentemente Google le dice a usted muchas cosas, y le va a dar prácticamente el historial de cada uno de estos que se anuncien. Pero bueno, el conocimiento deportivo y la confianza que le da a Alexandre Guimarães es el que se va a poner a prueba a partir del próximo torneo. Si estos son los que él pidió, serán sus herramientas para levantar el título. Y yo vuelvo con el tema. Aquí la liga ya tiene que ponerle un alto al asunto, no es de que sea un equipo de competencia, no es de que, porque para mí ya está en la final del otro torneo. Para mí ya está en la final del otro torneo. Ni siquiera ha empezado, y ya yo lo coloco, porque ahí es donde tiene que estar. O sea, usted vuelve al final, se aprende a la Juelense. El paso al frente, sí. El paso al frente es ser campeón nacional. Que es lo que se le ha negado a los últimos cuerpos técnicos de Liga Deportiva de la Juelense. Ahí es donde está realmente Guima es diferente. Mirá, fue un acierto traerlo. Mirá, es positiva su llegada a la institución. Pero ahorita, yo sé, todo el mundo va a empezar a buscar en Google. Ahí faltan un par de extranjeros más. Uno de Brasil, otro de España. Y veremos. Tampoco es que, o sea, si usted se lo tira por currículum y ve que jugó en el Torino, y que jugó en la Juve y todo lo demás, por eso. Esa es una. Que hay una cosa, ¿verdad? Tuvo muchos pasos así como intermitentes también en su carrera. Y tiene mucho tiempo sin jugar. ¿De dónde venía Isaac Irre? ¿De dónde venía Isaac Irre? ¿Qué pasó con él? ¿Vamos a la liga? ¿De dónde venía Isaac Irre? ¿De dónde venía Gabas? ¿De dónde venía Miso? ¿De fútbol de esloga? No, ¿de dónde venía Mariano Torres? ¿De dónde venía Mariano Torres? ¿Qué es en la liga? Por eso, ahí es donde estamos. ¿Qué es en la liga? Extranjeros que lo hicieron bien, no traían que la Juve y que el Torino y que una prueba en el Barcelona. O sea, no necesariamente es un condicionante para que destaque uno en la primera división. No es un ganar-ganar. Es una apuesta, una apuesta de un tipo que tiene un currículum amplio. Yo recuerdo cuando la liga estaba en un momento en el futbolista que estuvo, creo que en el Real Play o el Boca, no me acuerdo de dónde venía. Sí, de Boca, trajeron hace poco a Israel Escalante. Y otro apellido, creo que es Espinosa, no me recuerdo, era un corpulento delantero y tenía nombre y tenía currículum, pero no le hizo nada. Oiga, hace poquito tuve la oportunidad de utilizar una herramienta que utilizan los gerentes, se llama Wisecout. Uno se mete ahí y le salen todos los jugadores, le salen las estadísticas, los videos y todo lo demás. Usted pone aquí a algunos jugadores que son limitaditos, limitaditos, pero le pone los highlights y claro, le agarraron el taquito, le agarraron la chilena, le agarraron el... Como en todo, se llama Marcelo Gómez, ya me acordé de los futbolistas que trabajó en la liga, Marcelo Gómez, tenía un currículum increíble. ¿Y qué pasó con él? Y Quiquín Foseca lo trajo el Santos. ¿Y qué pasó? Usted le agarra a todos estos, un video de highlights y claro, usted lo compra, lo firma, el próximo Mbappé, el próximo Cristiano Ronaldo. Y claro, es que en este caso es jugadores que el técnico conoce y el técnico quiere ir a la segura. Ahorita, más allá de cuestionar si funcionan o no, creo que es una decisión del entrenador y el entrenador es él que tiene la responsabilidad. Y me parece que hace lo correcto Guimarães en armar su equipo. Y me parece que también dentro de su lista de jugadores, de los que se tienen que ir y de los que tienen que venir, eso fue lo que más se le dijo en el cierre del torneo pasado. Tienen que traer lo que él considera y lo que él cree que le va a aportar. Ya luego se le juzgará si funcionaron o no, pero yo creo que juzgar de previo está muy difícil porque no tenemos idea de cómo van a funcionar en el fútbol de Costa Rica. Es la apuesta del entrenador y es una apuesta con la que el entrenador considera que va a ir a lo ganador. Yo, en donde sí dudo, por ejemplo, en Herediano han anunciado un montón de jugadores. Todos los jugadores que me parece están anunciando van más allá de lo que quiera Paté, por ejemplo. Creo que en Herediano, más allá de ser Paté, creo que hay una lista de futbolistas que ya tenían planificado y es técnico, tienen que adaptarse a lo que tienen equipo. En este caso, me parece que Guimarães está trayendo él lo que él quiere. No sé si me van a entender, por ejemplo, poniendo ejemplos. Sí, es el armador excelente. En Zapriza, por ejemplo, no es siempre Vladimir. Y Vladimir, además, había dicho en algún momento que quería un jugador y que había el dime que te diré. André y Soto. Y no se lo trajeron. Y más bien a él y ahora se lo llevó Herediano. Se lo llevó Herediano a préstamo. Pero son filosofías diferentes. La liga corre por la del técnico, ¿verdad? Pero la del técnico es sumamente... Es un riesgo. Durísimo lo de Cartaginés también, ¿verdad? Luis Carlos Barrante, Randal Cordero. El camino y la posible salida de Marcel Hernández. Pero es que en el Cartaginés no se puede mover mucho hasta que no sepan qué va a pasar. Ayer salía del país Carlos Barahona, veía. No sé si ya será una salida definitiva. Greivin Mora ya está confirmado, o sea, ya el camino es Greivin Mora toma decisiones. Sí, pero yo me refiero a lo del Cartaginés es en la medida que se pueda mover a partir de la salida de Marcel. Porque en el momento en que se vaya Marcel, tiene un presupuesto importante para traer a alguien. Y pero estar dependiendo de eso debería moverlo rápido. Y por eso, pero ahí es donde está el tema. No han llegado a un acuerdo, muy probablemente. Porque tan fácil no va a ser. Claro. Porque también Marcel tiene sus intereses. Me quiere, me voy, me voy tranquilo. No, para mí es dificilísimo más bien. No es tan fácil, es que es dificilísimo. Alguien va a perder ahí, feo. Y no sé quién va a ceder. Pero por eso, el mercado de fichajes igual, y yo insisto que no se mueve tanto a hoy. Uno no, no sé si es porque los equipos están buscando, porque están de vacaciones, porque eso sí es un hecho, ¿verdad? O sea, la mayoría de equipos están en un periodo de vacaciones, pero más bien en este periodo de vacaciones es donde deberían de estar moviéndose para traer fichajes. Lo del Punta Arenas, ayer Punta Arenas anuncia. Ah, no, Punta Arenas tiene, Pablo. No, no, pero Punta Arenas ha generado casi 15 movimientos de solo salidas, ¿verdad? Sí, las llegadas tampoco son tan... Reseteó la mano, son muchas, vea, le voy a repasar las que tenía. Pero vio el técnico, el técnico que anuncian es un técnico también de afuera. Juan Manuel Oliveira. Que es un riesgo. Un riesgo. Dorian va para Sporting, al parecer. Sí. El técnico del equipo de Punta Arenas, Julio César Fuentes. Julio César Fuentes, ayer lo presentaron como nuevo técnico uruguayo, oriundo de Montevideo, 56 años y un currículum pues prácticamente que en el fútbol uruguayo en algún momento consiguió un ascenso a la segunda división de Uruguay y luego los ascendió a la primera categoría en el 2018, disputó Copa Sudamericana con el Rampla Juniors y esta será la tercera experiencia internacional porque también estuvo en Bolivia y en el equipo de equipos en Brasil. Lo mismo que decía. Olivera es el asistente técnico de Fuentes. Estar googleando, así como lo hace Carlitos ahorita, el que tuvo, qué hizo, yo creo que el presente es el que te dicta, ¿verdad? No, no, pero esto no es googlear, esto lo mandó el equipo. Eso es oficial. No, empiece con sus payasadas. Pero usted lo podría empezar a googlear. No, es que por eso le digo payaso, porque es que traen payasadas. Sí, pero ¿qué? Dicen su nombre y ya se ve pinche. No, es que usted empieza con payasadas. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Usted podría googlear ahí cualquiera de estos, pero... No, aquí le mandan eso, aquí dice también uno. Ojo, ojo a estos. Sí, 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 pero no estoy hablando literalmente. Ojo a estos nombres. Irán Muñoz, defensor oriundo de Torreón, México. Dice, en su país perteneció a equipos como Monterrey, Tijuana y Dorados de Sinaloa. Sí, por eso. Santiago Carrera, defensor oriundo de Montevideo, Uruguay. Jugó en su país con equipos como Club Atlético River Plate, Sudamérica, Liverpool, La Luz y el defensor Sporting. José Guillermo Ortiz, Raúl y Rodríguez. Del equipo de Sanido, los dos, de Grecia. John Paul Ruiz, Kevin Alemán, Karim Cole, Anderson Nunes. John Paul Ruiz. Fue legionario, ¿ah? Fue legionario, increíble. Esa plaza. ¿Cómo se exportó un futbolista así, ah? Mis respetos para esa gente. Heredianos, ¿sabes? John Paul Ruiz fue legionario. Sí, son las salidas. Karim Cole. Y van a estar los hermanos Cole ahí ya. Salieron Cris del Villalobos, Keider Bernal, Tarragona. Este me gusta. Antario El Castrillo. Este fue un ahogado de Guanacasteca, ahora es del puerto. Sí, Valoncequeira se fue. Justin Tellería se fue. Anderson Núñez. Sí, es el que ya mencionaba. Pero si usted ve esa cantidad, el puerto sí es, igual va a ser una caja de sorpresas, porque va a tener que empezar lo antes posible. Un técnico que no conoce el fútbol costarricense, más un equipo nuevo y un equipo nuevo totalmente. Que no se conocen entre ellos. Tiene que armar de cero el equipo. Y luego el entrenador. ¿Y cuándo arranca el puerto? No tenemos... Claro. Kevin Chamorro, la posibilidad en el fútbol de Portugal, que hoy amanecía en varios medios, ¿verdad? Colocándolo allá. Justin Monge va a jugar con Santana. Por cierto, se va a ir a préstamo nuevamente, sí. Me parece que será toda la temporada, un año. Ayer tenía una fuente que me comunicaba la situación y me explicaba la decisión que tomaba Justin Monge, porque también estaba posibilidad en Punta Arenas, Guanacasteca y Sporting. Sporting se decanta por Dorian. Y Justin Monge encuentra esta opción de ir a Santana a préstamo. Ayer Santana, el equipo actual, se desliga totalmente de la situación de los allanamientos en la municipalidad y la detención de personas. Y dicen que esos dineros supuestamente llegaban cuando el equipo se llamaba Municipal Santana. Y no ahora que se llama Santana Fútbol Club. Que fue vendido a la actual administración. Entonces, que la actual administración no tiene nada que ver con esos dineros que se están investigando por parte del OIJ que habría dado la municipalidad de Santana al equipo. Sigue siendo el mismo equipo. Lo que pasa es que tiene otro nombre y que los que lo administraban como Municipal Santana ahora no son. Y ahora el equipo se llama Santana Fútbol Club. Estos son los enredos de todas esas franquicias y de los equipos que tienen dueños. Esa es la situación. Nada más también otra noticia a nivel nacional. Abra el micrófono, abra el micrófono. Noticia internacional que tiene que ver con un tico. Andrés Lescano deja el comunicaciones. Y también ya encienden aquí muchos equipos. Si cerramos yo la posibilidad. El cartaginés ya había tenido alguna comunicación en el pasado para que llegara el cartaginés. Andrés Lescano, que es muy curioso porque usted se mete a los comentarios de los aficionados del comunicaciones. Y entonces, qué buen jugador dejamos ir. Cómo se va a ir. Lo vamos a extrañar. Gracias por todo. Les cagó, le pusieron. Esa es su carrera. Jugador querido en comunicaciones. Es como cinco años en comunicaciones, creo. Salió de... Creo que estaba en Cartago. Salió de cartaginesas y de comunicaciones. Ganó la liga con CACAF en su momento, ¿verdad? Con el comunicaciones. Fue uno de los que estuvo ahí. Ganó ligas también. Otro le queda libre. Yo le digo... Si se va Marcel, ahí está el sustituto. Y si no se va también, lo deberían buscar. Ese es el peso más pesado que está ahí, ¿verdad? Es que lo que presenta el repetición. Marcel para Cartaginés es muy pesado. Para el fútbol de Costa Rica, cualquiera que se lo deje, yo creo que llega a armar un equipo. Ayer en conferencia de prensa, la presentación de Centeno y él decía, tráigalo, tráigalo, le dijo a Robert Garbanzo, dele, dele, para que buscara la posibilidad de ficharlo en el Herediano. Bueno, es que el Herediano hace oficial la llegada de uno, un nuevo mexicano, José de Jesús González, el Tepa. ¿Cuál es el Paté? El Tepa. Sí. Increíble ver a Paté con la bufanda de Herediano, ¿verdad? Es como en un multiverso. En uno de los multiversos. Los técnicos tienen que venderse, está bien. Eso es parte del show. Sí, muchos morados, ¿verdad? Ahí reaccionando a la situación, algunos resentidos, otros apoyándolos en su nueva etapa. Pero no va a ser el primero ni el último. Alexandre Guimarães salió en Zapriza de Dició a Herediano. Es que siempre pasa. Lo que sí es que pierde, pierde un poco de amor a Zapriza, Paté, con esa decisión. No, no va a perder nada. El zapricismo sabe que es un trabajo. Las 10 con 48. Sí, Harry. Hacemos una breve pausa, últimos minutos para compartir. Si ya usted está participando por la camiseta del Real Madrid o por la del Borussia Dortmund, simplemente estamos esperando al ganador. Y si no, en este corte será el último chance que tenga para participar. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en 120 minutos. Hoy transmisión monumental 93.5 FM. No se pierdan el partido de la CL Costa Rica. Se enfrenta a Uruguay. Todos los detalles por ahí. A través de la radio de Costa Rica. A través de Canal 6 también. La señal del compromiso en el Estadio La Sabana. De La Sabana. Estadio Nacional. Que ya tiene por lo menos confirmada la presencia de unos 15.000 aficionados. Entradas colocadas por parte de la Federación Costarricense de Fútbol. Y lo mismo para el juego contra la selección de San Cristóbal. Eliminatorio el próximo jueves. Así que si usted quiere ir al partido eliminatorio el próximo jueves. Y compre de una vez la entrada. Y se la puede regalar a alguien para que vaya hoy al estadio. O usted mismo ir a los dos partidos. Están dos por uno. Si quiere ir al partido eliminatorio. Le regalan la de Uruguay esta noche. Así que vayan a conseguir sus boletos. Si quiere ir al de hoy le regalan la de la eliminatoria. Ese lo veo más difícil. Creo que la gente va a querer más ir al de la eliminatoria. Pero si es así también lo respeto. Casi dos mil compartidos en este momento. Cerramos a las diez y cincuenta y cuatro. Cerramos toda participación. Mil novecientos ochenta y ocho compartidos durante el programa. Muchas gracias a todos los que han estado atentos a esta promoción. Y durante todos estos días seguiremos regalándole cosas a nuestra gran audiencia de ciento veinte minutos. Mientras los compañeros eligen a la persona ganadora o al ganador o ganadora en los próximos dos minutos. Para elegir quién se lo lleva. Les recordamos que hoy iniciamos transmisión siete y treinta. ¿Verdad? Siete y treinta de la noche acá en Monumental. La radio de Costa Rica. Y por reprete el canal seis a las siete y cuarenta y cinco de la noche. La transmisión de ese partido amistoso Costa Rica-Uruguay. Estamos en semana de selección nacional. Para el próximo jueves también a las ocho y treinta. Está programado ese partido. La selección de Costa Rica enfrenta a San Cristóbal y Nieves. Transmisión de Canal seis y de Radio Monumental. Y el domingo próximo, tres de la tarde, en Granada. Transmisión de Canal seis y de Radio Monumental también este partido eliminatorio. Pero no solo eso. También tenemos transmisiones en Canal cuatro y en Canal once de la eliminatoria mundialista. Esa eliminatoria que arranca a mitad de semana y que tendremos partidos la próxima semana de estos juegos eliminatorios. Nada más ahí si me ayudan a hacer el puente para encontrar los juegos. Para hoy todavía restan entradas, eso sí, ¿verdad? Para los aficionados que quieran asistir al estadio todavía restan entradas a la venta, igual que para el otro partido. Y lo de hoy en selección Uruguay, de lo de Uruguay, solo tres entrenamientos tuvieron para enfrentar a la selección nacional. Por ejemplo, el miércoles cinco de junio arranca la eliminatoria de la CONCACAF por Canal cuatro. Estaremos cinco y treinta de la tarde, Trinidad y Tobago, Granada. Y luego Nicaragua contra Monserrat por Canal cuatro ese miércoles cinco de junio. El jueves seis de junio es el partido de la selección de Costa Rica, como ya les había comentado. Y también tendremos por Canal once el día seis de junio, Panamá contra Guyana. Todo esto es eliminatoria mundialista y el fin de semana tendremos partidos por Canal seis el sábado ocho de junio. Desde la una de la tarde ir a las Islas Vírgenes, Guatemala y Bahama, Trinidad y Tobago. También estaremos con Belice, Nicaragua por el once de la noche. Esos son los otros rivales de Costa Rica, ¿verdad? Bahamas y Trinidad y Tobago para el dos mil veinticinco. Exactamente. Y luego el domingo ese partido de Granada contra Costa Rica y seguido estaremos con Bermuda-Honduras. Esa eliminatoria de CONCACAF que uno dice que son ese montón de nombres, partidos así. Esa es la eliminatoria. Ya arranca oficialmente la eliminatoria y esos serán los rivales que tendrán los países que quieran ir a la Copa del Mundo de Norteamérica dos mil veintiséis. Tenemos ganadores siete y cincuenta y diez y cincuenta y siete de la mañana. Ahí están ya los ganadores. La del Dortmund y la del Real Madrid se van así. Mario Enrique Montoya Ramírez, felicidades. Deseo la del camiseta del Dortmund. Y no tienen pero gusto para tomar las fotos, ¿verdad? Los pantallazos, sea bárbaro, ¿verdad? Ahí está la foto del día, Pablo Guzmán y aquí Carlitos haciendo trompas. Voy por la camisa del Real Madrid, dice Orlando Sibaja. Pueden pegarle un pantallazo ahí y hacer los stickers que consideren convenientes con Carlos Serrano, que hoy se vino de la familia Peluche. Se llama no tener gusto. No tienen sentido. Exactamente. Ah, no, hombre, esta sí me gusta, vea qué porte, señor. Eso es, el equipo de ciento veinte minutos y deportes. Uy, vea, Haric McLean, qué elegancia, Haric. Que la próxima semana tenemos reto. A los fanáticos, si Dios quiere. Qué honor estar por ahí. Voy a estar ese día ahí. ¿A qué hora es el partido? ¿A qué hora es? Soy el más malo, no soy la estrella. No, es el técnico, ¿no? Es como Ancelotti, yo lo veo como Ancelotti. No creo que vaya a jugar, pero bueno. Como Ancelotti, yo lo veo ahí y está el resto. Las tres figuras para jugar, Rodolfo, Haric y Oscar, ya perdimos. Increíble. La narración. Rodolfo, no le dan las piernas para correr, que abra el micrófono, Carlito. A Haric no le da para patear una bola, a Rodolfo menos, no le dan las piernas. Oscar sí juega un poquito más. Están nosotros ahí, le damos seguimiento a la cosa. Yo soy el impostor del equipo, eso sí. No, usted no sigue, que dice que no está. El impostor, eso quiere decir que soy el que le va a contar todo. Le hace un grado, por favor. Las diez y cincuenta y nueve, mejor nos vamos ya. Que tengan un excelente fin de semana. En la noche nos escuchamos y nos vemos con el partido de la CL. Gracias por habernos acompañado toda esta semana, un placer. Y ya viene Noticias Monumental. Chao.